¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, si usted tiene, que es harto probable, hoy le vamos a ayudar a levantarlo porque este profesor viene nada más y nada menos que del gimnasio de Madonna. El Heart Candy Energy Fit. Y bueno, guaguito y por supuesto nuestro abogado Carlos Durán porque hoy hablaremos de las tuiciones compartidas de verano. Este problema que seguramente a usted también le atañe cuando se acercan las vacaciones y hay que hacer cosas con los cabros. Con los nenes malos. Así es. Vamos a revisar la información que viene hoy destacada en la prensa nacional. Oye, Sia, la invitada es bien buena voz. Bueno, chan. Bueno, fue mi momento lésbico. Mi momento lésbico de la semana. Me gusta la invitada. Vamos a leer una noticia el día de hoy, continuando con la que recogimos el día de ayer con respecto a la situación de Daniela Bombalet, hija de Eduardo Bombalet. Y lo destaca Glamorama.cl, Yanis. Esposo de Daniela Bombalet niega haber discutido con ella y afirma que ella está muy bien. Está súper bien. Con la mandíbula fracturada está la raja. Sí, obvio. Absolutamente en desacuerdo quedó el abogado Pablo Peribonio con la medida cautelar que determinó el cuarto juzgado de garantía luego de la formalización de cargos por el delito de lesiones graves contra su pareja Daniela Bombalet, quien ingresó de urgencia a la clínica alemana por doble fractura mandibular. Ahí tenemos fotografías de Daniela, ahí está justamente la hija de Eduardo, del gurú. En la formalización, el juez a cargo de la audiencia, César Aliaga, estableció que Peribonio debe abandonar su hogar que comparte con la presunta víctima por 90 días, sumando a que también no debe acercarse a su esposa y a su lugar de trabajo. Bueno, tras esto la pareja de Daniela conversó con Vega y dijo, atención, Fabián, ¿ah? ¿Roca? ¿Roca? No, ya, estamos hablando, ya vamos a estar con ustedes. ¿Roca le dicen? Sí, dicen Roca, pero Roca... ¿Después del accidente? ¿Después de la caída en la Roca? ¿Después de qué? No, no. ¿Después del cambio que es Lín? Dicen por ahí. Oh, ya. Está molestando a un asistente aquí que está... ¿Qué le dicen? Roca. Lo pueden mostrar, ya. Yo voy a esperar para continuar. Muchos no se quieren. Eres nuestro Roca de corazón, pero digamos que de Roca, Roca. Oye, regresemos al tema entonces de Daniela Bombalet. Muy bien, ahí está Roca que estaba conversando, así que mucha atención, esto es muy serio, Roca. Roquita. Oiga, lo que dijo el esposo de Daniela fue que está muy bien, Daniela, que viene voluntariamente al tribunal, dice él, para contar la versión de los hechos, porque me enteré hoy en la mañana, es decir, ayer, por los medios de comunicación que presuntamente estaba siendo sindicado como autor de un delito que no he cometido, expresó Pablo Peribonio en un matinal. Tras esto, aseveró categóricamente que no existió discusión con su esposa y que el día en que ocurrió el hecho estuvieron compartiendo con sus hijos y también con el comentarista deportivo. Luego detalló que él junto a su esposa estuvieron el fin de semana en la casa de Eduardo Bombalet, padre de Daniela, y estuvimos compartiendo el sábado un asado en la casa de él, pero lamentablemente dentro de esta celebración ella sufrió un accidente grave, cayó de una reja de casi un metro ochenta de altura hacia la piscina y en su minuto nos vimos, y en su minuto no vimos mayor gravedad. Llegamos a la casa y ella se empezó a quejar de un dolor severo, le empezó a doler cada vez más en la noche, esto tipo cuatro de la mañana, y que finalmente ingresó a la clínica porque manifestó que el dolor seguía y sumaba y crecía. Y es por eso que hicimos ver hoy, o sea ayer, en tribunales. Y ahí él fue a dar declaración de lo que había pasado, en el fondo dice que él no tiene miedo porque él no ha hecho nada, no ha hecho nada. Bueno, Eduardo Bombalet también habló, y lo destaca hoy el diario Las Últimas Noticias, y dijo lo siguiente, bueno, han pasado tres días desde que Daniela Bombalet llegó a la urgencia de la clínica alemana después de sufrir esta doble fractura de mandíbula en circunstancias que el cuarto juzgado de garantía todavía investiga. Recordemos que son 90 días los que se han destinado para esta investigación. Eduardo Bombalet, su padre, ha estado todo el tiempo preocupado por ella. Al gurú este tema lo pilló justo de vacaciones, y es por eso que cuando él se entera de la situación, llama a la tía, es decir, a su hermana, para que finalmente se comunique con Daniela. Dijo lo siguiente, he estado todo el día en contacto con mi hija, soy el papá. El domingo pasado Daniela ya fue intervenida en un pabellón para tratar la lesión, ¿cierto? La que aún está en observación, pero sin embargo, Bombalet adelanta que le van a hacer una segunda operación. Y Daniela está preocupada por eso. De hecho, a través de WhatsApp cuenta que ella le dijo que ella estaba concentrada y focalizada en esta cirugía que está aparentemente próxima a realizarse. Doble fractura mandibular. Claro, es doble fractura mandibular, ya le hicieron una cirugía como de urgencia. Con el fondo para... Seguramente para encajarle la mandíbula, porque se la deben haber desprendido, bien sea la piscina, la reja o el golpe. Claro. Pero, aparentemente, y según lo que dice Eduardo Bombalet en el diario de las últimas noticias, pues estaría él, a pesar de que está de vacaciones y no se encuentra en la ciudad, estaría permanentemente en contacto con su hija vía telefónica y ella le aseguró que está concentrada y preocupada en su cirugía porque se viene una segunda operación. O sea, estamos hablando de un problema mayor, un tremendo golpe, independientemente del origen. Según lo que decía su pareja, su esposo, aparentemente no era visible, no había sangre, no había nada, solo dolor interno, que fue lo que hizo que ella llegara a tipo 4 de la mañana a la clínica alemana. Igual no deja de ser raro que haya ido sola a las 4 de la mañana a la clínica. Sí, porque cuando uno lo hace, uno pide ayuda a los padres, a los suegros, al marido. Porque aparentemente ella decía que no podía apagar el teléfono porque tenía que estar en contacto con su nana. ¿Cómo la nana no se queda con los niños y el marido la acompaña a la clínica? O sea, igual puede ser. Por ejemplo. Digamos, puede ser, pero... Por ejemplo, bueno, nosotros aquí en Mujeres Primero tenemos el minuto a minuto para dilucidar este caso con respecto a esta agresión sufrida por Daniela Bombalet porque Mujeres Primero está atento a todo lo que le pasa a las mujeres. Vamos a verlo. Cortesía de Intus. Cortesía. Con doble fractura de mandíbula se encuentra internada Daniela Bombalet en la habitación 455 de la clínica alemana. Presuntamente su esposo, Pablo Peribonio, la habría agredido de puño la madrugada del domingo, motivo por el cual fue operada de urgencias. Y su cónyuge, formalizado ayer en el centro de justicia. Está, señores, ingresando Pablo Peribonio, supuesto agresor de Daniela Bombalet, junto a su abogado cuando son 10 para las 2 de la tarde. Va a comenzar el control de detención en contra de Pablo Peribonio. El gran antecedente que falta, que es la declaración de la propia Daniela Bombalet. Ella no ha declarado un carpeta investigativa. Por lo tanto, por mucho que se especule que él o lo haya golpeado, que esto se trate de un accidente o no, o las especulaciones de por qué no fue a la clínica, o si está cuidando a los niños, se va a subsanar y vamos a tener todo conocimiento de aquello cuando la señora Bombalet preste declaraciones. Si bien el acusado negó los hechos, entonces, ¿por qué motivo fue formalizado? ¿Y por qué razón el acusado no ha asistido a visitarla después de lo ocurrido? A las 4.30 de la madrugada del domingo, la hija del exfutbolista Eduardo Bombalet fue operada de urgencias. Su lesión, doble fractura de mandíbula provocada supuestamente por el abogado Peribonio. Por lo menos, así lo manifestó en primera instancia a su tía Alicia Bombalet, quien de inmediato denunció el hecho, siendo corroborado por el médico Yanka Ruta Salacua, quien atendió a la periodista. Sin embargo, la aludida contradijo esta versión. Desde la clínica, Daniela Bombalet se encargó de desmentir todo, o vía Twitter, aclaración, vengo saliendo de una operación, me fracturé la mandíbula por una caída, salte la reja de la piscina, nada acá de violencia. En reposo y sin autorización de tener visita, pero conectada en todo momento a redes sociales, la hija del gurú sorprendió con sus declaraciones en Twitter, más aún cuando aclaró que su marido no fue el agresor, sino que todo fue parte de un accidente en la casa del gurú. Esta supuesta agresión se estaría dada en un contexto de una celebración familiar, donde no habría agresión efectivamente, se trataría de un accidente, lo cual tanto para Pablo como para esta defensa, aún no está claro. Habría una especie de confusión que se habría generado entre los familiares directos de la señora Bombalet y el mismo servicio de urgencia, que también no tendría claro de cómo sería el inicio o a raíz de qué se habría producido la lesión de la señora Daniela, efectivamente la lesión existe. ¿En la clínica no la acompañó? Porque efectivamente él está a cargo de sus hijos, ellos tienen dos hijos y él está cuidando a sus hijos, y eso es lo que estaba haciendo, de ahí que a la clínica fuera otro familiar de la señora Daniela y no él mismo, y él justamente el día de hoy se encontraba al cuidado de sus hijos. ¿Por qué no negaste esta situación? ¿Le pegaste tú de puño, Pablo? ¿Fuiste el agresor? ¿Por qué no estás con ella, Pablo, en la clínica, si supuestamente tú no la agrediste? ¿No puede explicar qué pasó, Pablo? ¿Eres culpable o no eres culpable? ¿Te vas a ver la hora, Pablo? Ahí está, señores. Pablo Peribonio lo pudimos tener, se arranca, no quiso hablar con los medios de farándula. Por un lado, la periodista, quien sigue internada en reposo absoluto, por el otro, el hermano del intendente de Santiago, Juan Antonio Peribonio, quien no quedó en prisión preventiva, como solicitó la fiscalía, pero de igual forma tendrá que cumplir la medida cautelar de alejamiento de la víctima y el desalojo de la vivienda que compartían, por lo menos hasta que concluya los 90 días de investigación. Oye, recordar que son 90 días lo que establece la fiscalía como investigación y el personaje en cuestión que ustedes acaban de ver en pantalla está siendo imputado nomás, no es culpable todavía, se va a investigar, así que la resolución la conoceremos dentro de tres meses. Claro, eran fuertes las preguntas, así como tú, eres el agresor, no sé qué. De la manera como se pregunta. Vamos a seguir con otra polémica, Yanny. Esta es polémica, polémica, Yerko Puchento. Escucha la música de fondo justamente. Familia de Yerko Puchento. No, familia de Yerko Puchento. De Sarita. Y familia de Sarita Vázquez. Bueno, los Puchentos y los Vázquez están enfrentados en esta disputa, por supuesto que tiene a Sarita Vázquez como centro, epicentro de la polémica. Daniel Alcaíno está en pie de guerra contra la familia de Sarita Vázquez. Los familiares de Sarita quieren que se querellaron contra el cómico por los chistes lanzados el pasado 3 de octubre en el cocido de Canal 13, Vértigo, en la emisión del programa Yerko Puchento bromeó con la sexualidad de la ex esposa de Gonzalo Cáceres, quien falleció en julio del 2011. Ahí tenemos fotografía junto a su perrita. Ahí está. Las bromas cayeron como patada en la guata en el círculo más cercano de Sarita, quienes no dudaron en demandar al artista por 180 millones de pesos. Toma. Lo que desató la molestia de Yerko Puchento, más bien del señor Alcaíno. Dice, me sorprende que la gente se sienta ofendida, están en su derecho y sigan llenando los tribunales de tonteras. Avalúan su dolor en 180 millones, dice Daniel. Comentó el actor en la entrevista con S. Cupey, agregó que nunca tuvo dramas con Sarita Vázquez y que él tenía su autorización para poder columpiarla, como dice aquí. Tengo muy buena onda con Sarita. Ella tenía una gran simpatía por el personaje, Yerko Puchento, y me lo hizo ver en varias oportunidades. Todo lo que hice es humor y entre más se queje la gente, pasa a ser parte de la biografía de Yerko. Entonces, mientras más se queje, mejor. Llenen las grandes alamedas de quejas y de rabia en contra del personaje. Todo lo que hice es humor y, por supuesto, con todo con buena onda. Yo recuerdo haber estado invitada a un programa de vértigo. Bueno, aprovechemos que echemos mano a lo que hemos hecho. He ganado cuatro autos. No, tres. En 2004 estaba Sarita, muy simpática, muy amable. Ella era bien dulce, era una mujer muy dulce. Y yo vi que en la rutina, dentro del programa, estaba Yerko como siempre, y le tiró la talla bastante heavy. Unas tallas bien parecidas. Si usted puede revisar, también, digamos, 2004, retrofarándula. Y, de alguna manera, ella le daba la venia para que él pudiera un poco festinar con esta situación que es un mito urbano, que se decían cosas. Se entiende que la familia... Acerca de su sexualidad. Claro, de su sexualidad en el fondo, que era travesti, que no sé qué, de su género, claro. Claro, que era opera. Es un mito urbano, finalmente, que, por supuesto, que es la buena onda, molesta. El asunto es que... La mala onda molesta a la familia y se entiende que quieran reclamar y patalear por su muerta, por su deuda. Una cosa es que ella en vida lo aprobaron, le diera la venia y se riera con Daniel. Y otra cosa es, a mí me sorprende que él diga que le sorprende que la familia se ofenda. ¿Cómo le va a sorprender que la familia se ofenda? Si a uno le duelen sus muertos. Obvio, obvio que sí. Si se meten con un muerto de uno, tu hija, tu hermana, tu mamá, lo que sea, y se están burlando o dejando en tela de duda su género, que no era mujer, que era hombre, ¿cómo no te vas a ofender? O sea, obvio que de repente para Daniel Alcaíno como actor o como personaje, para el personaje en cuestión, Jerko Puchento le parecerá una tontera que esto vaya a tribunales, pero ciertamente los familiares que no están metidos en la farándula y que no entienden el juego, probablemente, desde su sofá, desde la vereda de la ignorancia, de la vereda del público, claro, del espectador. No entienden, no están familiarizados y por supuesto que se ofendan, yo creo que es lo más comprensible de bien que se ofendan, pero esto se cambia, esto es a cambio ya, quizás con 180 millones que se me pueden pensar a olvidar este tema. Bueno, lamentablemente la ley establece que el daño moral se paga con plata. Eso es con tribunales, yo estoy hablando a nivel personal, decir, ¿sabe qué? Ya, ya, nos molesta que hable mal de Sarita, no queremos que nunca más lo haga y exigimos disculpas públicas. Vaya, él va a ir a ver si lo hace o no lo hace, le pide perdón o no, pero ¿por qué se traduce en plata? O sea, porque así lo establece la ley. Bueno, lo establece la ley, pero yo no estoy hablando de tribunales, estoy hablando de disculpas públicas, personales, humanas. No estoy hablando ni un tribunal, ni una ley y por supuesto de repente él debería dejar de hablar de ella, por supuesto, porque está muerta. Lo que pasó también en el caso con Stefan Kramer cuando imitaba a Julio Martínez. En vida, Julio Martínez lo imitaba y no había ningún problema luego de muerto. La familia de Julio Martínez de alguna manera también hizo sentir que por supuesto necesitaban respeto para su muerto, para su familiar. Y claro, y es válido. Sí, para muchos no da para tanto como para que el asunto vaya a tribunales y a la justicia y se pierda tiempo, entre comillas, en un tema poco importante para algunos. Pero ciertamente el dolor de los muertos de la familia pucha, eso solo lo sabe los que perdieron un familiar. Noticia en desarrollo. Así es. Vamos a cambiar de tema porque Carlita Ochoa sigue dando de qué hablar. Y ahora nuevamente Felipe Camiroaga sale a la paleta. ¿De nuevo? Sí. ¿Cuánto le han ofrecido? ¿Cuánto le han tratado de pagar para que ella confiese y dé detalles, pelos, uñas y señales acerca de esa relación? Hablando de gente que ya no está. Exactamente. Hablando de gente que ya no está y justamente se lucra con eso. Carlita Ochoa en el Late Más Vale Tarde aseguró que es otra mujer. Ay, qué miedo. Que la confesión de agosto, el agosto pasado cuando dijo que Felipe Camiroaga fue su pareja, la liberó y ahora es mucho más feliz. Qué bueno. Dijo lo siguiente, guardo los mejores recuerdos y mis sentimientos y todo lo referente a él está guardado. Yo creo en un Dios Padre todopoderoso, todos creen en un ser superior, le ponen el nombre que quieran, pero yo sigo manteniendo los recuerdos, todos intactos. Un extenso segmento de la muy larga entrevista que estuvo dedicado por supuesto a la lluvia de críticas que recibió Ochoa por hablar del halcón de Chicureo. Ella se defendió y dijo jamás quise dañar a nadie y si lo hice en esa oportunidad obviamente que fue sin querer. Claro, como ahora que Felipe no está, ¿cierto? No está acá, entre nosotros. Pareciera que cualquiera puede salir y decir oye, yo también estuve con él porque total, ¿cómo se va a saber la verdad? Si es la palabra de uno con la palabra, o sea, tú Antanera, si dijeras ahora, yo también. Yo tendría varias cosas que decir, pero no lucro, pues menos acá que ni me pagan extra por decir algo así, pues obvio que no. Y si te pagáramos, hagamos una vaca, no, no, no es todo más plata. Eso de eso. Tenemos que rellenar. No todo es plata, Janine, ya, no me puedes decir de lo que estábamos diciendo hace medio segundo. exijo disculpas públicas y plata, por adelantar. Claro, por adelantar porque sé que van a hacer bolsa cuando diga lo que voy a decir. Oye, después de que reveló este affair o supuesto affair con Felipe Camiro Haga, ella dice que apareció en otros programas pero de entretención. Me invitaron a primer plano y rechacé millones de pesos. La gente no lo sabe pero don Carlos Valencia, productor ejecutivo de primer plano, me llamó hasta que le dio hipo o puntada, dicen. Chao, claro. La llamaron, la llamaron, la llamaron, te ofrecemos tanto, tanto, tanto y Carla Ochoa se mantuvo firme, dice ella, y no quiso aceptar ni un palito por revelar o por dar detalles de esta relación porque ahí sí que le iba a carencer. Puesto la situación en el más valetardes justamente junto a Álvaro Escobar también. Claro. A primera patita. Pero a primer plano le gusta el show, le gusta todo eso, entonces querían que siguiera hablando del tema. Eso es lucrar, ¿no es cierto? Claro, ella pregunta, pregunta a nosotros. Eso es lucrar, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, claro, se le acusa a ella de que, ay, tú estás lucrando de tu relación, pero es cierto que los programas y los canales y la farándula, el espectáculo y la gente, todos nos nutrimos y todos lucramos con el escándalo y con la vida personal de otro. La misma crítica que se le hace o que hace Kenita, como que todos lucran con mi vida privada, pero yo no puedo hablar de mi vida privada. Es verdad, es verdad. O sea, en el fondo, la verdad, es que tienen razón. Y podría decir, sí, estoy lucrando. Estoy lucrando. ¿Y qué? Y en mi vida, y si yo lo hice y ustedes quieren lucrar de mí, yo también voy a sacar parte de esta... Y le voy a sacar 10% a cada uno cuando esté lucrando por mí, esté pronunciando mi nombre. Exactamente. Finalmente concluyó y dijo lo siguiente, ¿sabes qué pasó cuando yo rechacé el primer plano? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que hizo don Carlos Valencia? No. No encontró mejor cosa que el programa subsiguiente hiciera un nuevo programa con Carla Ochoa, pero con todas las situaciones difíciles y complicadas de mi pasado. Y no con él. O sea, como que se la cobraron. Como aparentemente Carlos Ochoa no aceptó ir al programa, no aceptó la oferta para hablar de su relación de Felipe Camiro Haga. Al parecer, y según lo que ella dice, el señor Carlos Valencia, productor ejecutivo de primer plano, se habría vengado y habría puesto nuevamente en el tapete los problemas de Carla Ochoa, como retrofarambula, mala onda. ¿No querés venir? ¿No querés venir? Toma. ¿Cómo querés venir? Pim, pim, pim. Toma cachito. Quiere decir que Carla Ochoa vende, genera expectativa, por lo menos a la gente le interesa saber qué le pasa o qué le deja de pasar. Claro. Y dice... Que bueno, finalmente hicieron este programa con los problemas y las situaciones difíciles en la vida de Carla Ochoa, las situaciones complicadas de su pasado, y dice, y esto porque no acepté los millones de pesos, porque no acepté ir al programa y no acepté ir a su circo. Ay, le está poniendo color porque cuando te pagan en buena onda bien que uno va al circo. Sí, justamente... Ella ha ido a varios circos porque más vale tarde, digámoslo, no es gratuito. Le pagaron por ir a más vale tarde. que no le pagan. ¿En serio? Yo tenía entendido que les pagaban absolutamente a todos los invitados y no le pagan... Solo algunos no pagan. 300 mil pesos, ni 400, sino le pagan millón, millón y medio, dos millones, dos millones y medio y hasta tres millones de pesos. ¿En serio? En más vale tarde. Teca. Muy bien. Gracias, un saludo a la gente de más vale tarde. Bueno. Señores y señoras, vamos a seguir hablando del circo. Tú estabas nombrando que esto era un circo, la farándula, los dime y direte, las informaciones. Mónica Aguirre, a través de Entretenimiento Terra, dice que por la muerte de Gervasio, todo esto ha sido un circo. Un circo, y lo dice, por supuesto, desde lo más profundo de su alma. Han pasado 23 años desde que Gervasio fue encontrado muerto y su círculo más íntimo aún no encuentra una respuesta satisfactoria sobre la partida del popular cantante. Hace una semana fue publicada una biografía del uruguayo de donde su actor comenta las diferentes hipótesis sobre la muerte del artista. Dice, mira, son tantas las cosas que se dicen a estas alturas que es muy difícil saber qué es y qué no es verdad. Es difícil para mí hablar de este tema y se ha transformado en un circo, dice. Hay gente que aparece y por eso he preferido mantenerme un poco al margen, señaló Mónica Aguirre. Aguirre también comentó la iniciativa de la familia de Gervasio de reabrir la causa y aclaró que si bien ni ella ni sus hijos han aparecido dando declaraciones, lo cierto que están muy presentes en el nuevo proceso investigativo que es comandado por el hijo de Gervasio, otro hijo, digamos, no me acuerdo cómo se llama, Leandro, gracias, Carlitos Durán, eres lo malo, Leandro Viera, ¿sí? Y también de la hermana de Gervasio, así que esta es la información, Mónica Aguirre debe estar hasta el subjetano con toda esta situación. No se ha leído el libro en todo caso, está esperando que le llegue el libro. Y no se lo va a leer. Ni que le llegue, ni que se lo regale. Sí, Mónica no se lo va a leer. Así que esa es la información que tenemos con respecto a esta situación. César Parra, el autor de este libro de investigación con respecto a la muerte del cantante uruguayo. Hoy en el diario de las últimas noticias aparece una información bien curiosa, fíjate, este accidente que tuvo una joven luego de que se compraron un esmalte de uña pirata y se le quemaran las uñas. Un punetero, ese que compras con el pie. Claro, él te compra y así. Deme esos de ahí y le dices de ahí. Ahí. Se compró al parecer unos colores preciosos. Fluor. Se los puso en las uñas. Ella se llama Marlene Farías. Tiene 24 añitos. Es una niña. ¿Cierto? Una cuchullo. Aquí la quieren ir a consolar. Y es seca para el maquillaje. Está viendo usted imágenes de esta joven. Seca para los maquillajes y para los esmaltes de uña. Por eso voló cuando su prima le dijo o le dio el dato de que en una calle en un conocido sector comercial de la estación central los precios de los cosméticos estaban increíblemente baratos. Eh, eh, eh. Primer error. Tres a lucas. Claro. Cuando el maquillaje es increíblemente barato amiga, piense mal. Odio. O está vencido o está dañado o es pirateado. Pero por algo se lo están vendiendo barato. No es por hacerle un favor. Porque algunos son chinos. Por eso. Vienen en grupo. Y son como por masa. Algo mal. Bueno, el asunto es que con la sonrisa de oreja a oreja y con sus dos manos se fue corriendo y se compró nada más y nada menos que 10 esmaltes florescentes por mil pesos. ¿10 por mil? ¿10 por mil pesos? ¿100 pesos? En la estación central. Oye, necesito un taxi. Ahora, tráiganme. ¿100? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Y dijo lo siguiente. Me las había pintado hace días, se veían bonitas hasta que un día prendí un fósforo y se me incendiaron las manos. Encendí un fósforo y al parecer tenía un componente inflamable, el esmalte y lo que fue una normal encendida de un fósforo se le prendieron las manos. Esa es la toca y quema. Imagínate, tuve que ir corriendo y meterlas en tierra para pagarlas, cuenta Marlene. El caso no es aislado porque según cuenta Alejandra Aranda, comerciante de esmalte, hay marcas que tienen varias demandas porque han sido o han tenido, perdón, problemas de este mismo tipo. Yo solo vendo, dice la señora, yo solo vendo las que tienen el registro del Instituto de Salud Pública y nada más. O sea, ella como que las vende pero no se hace cargo porque se supone que el ISP certificó que eran los productos que cumplen con la norma para ser comercializados. 10 por lucas, 100 pesos, cariño. Así es. ¿Cómo no pasan por el ISP? No tenemos idea que contienen y si pueden o no ser dañinos, explican algunas otras personas. Esto lo explica el subinspector de la Brigada de Delitos de Propiedad Intelectual, ¿cierto? Él se llama Nelson Sandoval y dice que los productos que más ingresan desde China por contrabando son justamente los esmaltes de uñas, los maquillajes y la tintura para pelo. Entonces, claro, no sabemos si es que esos que te venden como cuneteados por allí les ponen un sello o un sticker como que se estuviesen aprobados por el ISP pero de verdad no lo están. Eso no lo sabemos. Yo no fui, yo no fui. ¿Qué pasó? Los carabineros pasó. Entonces, atentos a comprar amigos en casa y amigas porque según el subinspector de la PDI, el mismo señor Nelson Sandoval, para prevenir al momento de comprar hay que fijarse en algunos detalles. Por ejemplo, hay que chequear el nombre del importador. Es que uno no hace eso. Uno no lee ni los ingredientes de una... Pero mira, de nada. Lo dice él, hay que chequear el nombre del importador, los ingredientes que contiene. Uno queda a saber qué ingrediente puede o no puede tener. Manipopulos, ¿qué es eso? Silisilus Tupichupis. Bueno, ahí te podía entretener también. ¿Qué vas a ver? Te metí a Google y me ponía en las letras y por último, ah, te cultivas un poco. Con la uña incendia, pero te cultivas. No, nos estamos riendo de la uña, pero por favor. Entras a internet, pero no así, sino así. No, con los... Con los dedos. Así. No, por esto, no nos estamos burlando de ellas, sino de las... Ay, se están burlando. Son unas estúpidas. ¡Estúpidas! Nunca nos han dicho estúpidas. Otra cosa más fuerte, pero... ¡Eres una estúpida! O no, pero... Piensa que estamos en un... Mira, cállate, este programa, si ustedes no cachan el concepto todavía, llevamos tres años. Si ustedes todavía no cachan el concepto, enchufe después la pica. Es como un miceláneo, como estar en el link de la casa, ya. Cosas que uno habla. Ok, continuo. Obvio. Bueno, entonces ya sabe, revise los ingredientes del esmalte de la uña antes de comprarla. No, pues uno no hace eso. Uno debería ser un bioquímico. Sí, uno compra si tiene el sello o la aprobación del ISP. Ahí está. Ahí está. Usted encárguense de los ingredientes. Dos manos, dos manos. Uno ve el sello y compra. Ahora, si le venden 10 esmaltes por mil pesos, preocupe. O sea, hay que ser un poquitito ingenuo. Bueno, otra cosa es la venta de remedios en las ferias libres. Hay que tener mucho ojo también, hablando de serlo así como remedio, realmente crema, tinturas también, que pueden estar vencidas. Así que mucho ojo, porque lo barato sale caro en resumen. Así es. Lo barato sale caro. Esta amiga, bueno, pobrecita ella, ojalá se haya recuperado, terminó con las uñas quemadas, así que procure que a usted no le pase. Sí, además que hay que cambiarse el color, porque... No encienda fósforo. Use encendedor. Oiga, tengo una noticia, dice, habla mujer que denunció a Garrón del subsecretario de Bienes Nacionales. Ya les vamos a contar de qué se trata esto, pero antes tenemos... ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que no solo nosotras decimos la variedad de Esquisita Línea San Jorge de vida, que es la manera más rica y sana de empezar a cuidar nuestra alimentación. Así es, mi querida. No solo lo decimos nosotras, también lo certifica el INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimento. Y esto porque sus vienesas de pollo, jamón extra magro y pechuga de pavo, además de ser riquísimas, son bajas en grasas totales y bajas en colesterol. Bueno, no solo lo decimos nosotros. Y así es. Estaba que he comprobado que la línea San Jorge Vida es la mejor manera de empezar a comer rico y sano de una vez por todas. San Jorge Vida, qué rico esto es Vida. Bravísimo, gracias San Jorge Vida. Oye, Vida fue la que se echó el otro en el metro, como, oye, apropiando, eso es Vida. Estamos conversando sobre los piropos, lo ofensivo que pueden ser los piropos en la calle, a las mujeres, no sé qué. Ah, es que yo lo conversé ayer en la radio, ya que no lo usaba aquí, ocupé la pauta para allá. Bueno, no importa. El punto es que, claro, yo era una organización, una organización investigadora para los piropos en la calle, no sean agresivos a las mujeres. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que te peguen agarrones, o sea, de frentón que te agarre todo lo que es. Es un tipo de violencia sexual. El te checa, sí, y hubo una invasión además. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque la cuarta destaca que el subsecretario de bienes nacionales está en tela de juicio, porque el 13 de octubre del año 2011, Daniela, una asistente dental embarazada, embarazada, fue manoseada en el metro. El hombre condenado por ofensas al pudor en diciembre de ese año, fue designado hace algunos días por Michelle Bachelet como el futuro subsecretario de bienes nacionales. Bueno, es un poco paradójico, bienes nacionales, bienes nacionales, bienes propios, por supuesto. El vagón en el metro Baquedano estaba lleno y entre tanta aglomeración sentí que me tocaron el poto, ella dice el poto, el glúteo. A lo mejor estaba mal yo, pero vi a una persona y la encaré, pero ya no la recuerdo. Fue algo del minuto, explicó el diario Pop la mujer de hoy, 38 años. En el episodio se ve involucrado Miguel Moreno García y hasta el cierre de esta edición el futuro subse de bienes nacionales. ella le preguntan, entonces ella comenta lo siguiente, dice, el nombre ya no me suena y ese día había tanta gente que no sabía decir quién fue, podría haber sido cualquiera. Los carabineros me fueron a buscar al vagón porque yo estaba increpando a alguien y nos sacaron a los dos. A mí el agarrón me dio rabia y empujé a cualquiera. Me dio rabia porque estaba embarazada, estaba mal, dice. No puedo firmar nada porque estaba de espaldas y yo supuse que era el caballero este en cuestión del que estamos hablando. Cuático. Espérate, voy a decirle, ya no, porque si es como, ah, yo creí. Dice, Daniel indicó que quiere dar vuelta a la página y que el tema está resuelto para ella. No me acuerdo de él, no sé ni siquiera quién es, dice. Al final Moreno fue condenado a pagar una unidad tributaria mensual que al día de hoy son 42 mil 100 pesos. Si usted quiere saber cuánto es la UTM, yo aquí también le informamos eso. En los dólares no me pregunten. Dice, como autor de la falta de ofensas al pudor, pero como la pena era tan... ¿Tan qué? Es que un carabato. Ya, pero como la pena era tan corneta y el manoseador tenía irreprochable conducta anterior, el caso fue sobreseguido definitivamente y así los papeles del subse quedaron limpios. Ya. CTM, dije un carabato, CTM. Reacciones. En redes sociales se criticó la situación y se recordó cuando en 2007 la propia jefa Bachelet criticó a los califas que corrían mano en el metro de Santiago. Claro. Transporte de bioaglomeraciones que generó el Transantiago. Estamos todos más apretados. Comienzan a pasar ese tipo de abuso. Si no se hace más amigo. Se presta. Ahora, siempre la mujer, no sé, pasa una cosa, hay que seguir los instintos. ¿Te ha pasado a ti en el metro? Me ha pasado en el metro. A mí también. Y me ha pasado caminando. Bueno, yo sé que... Es que sabes lo que pasa. Yo sé que es irresistible un poco, pero... Contróle. No, ¿sabes lo que pasa? Que me llamó la atención lo que ella cuenta. Sí. Porque, en efecto, los tipos que te van a tratar de meter la mano, es difícil que lo haga justo el que está detrás de ti. Porque son bivarachos. Muy obvio. Claro. Es muy obvio que uno se va a voltear y va a creer que fue el que está detrás de ti. Entonces, lo que hacen es como meter la mano así, como por detrás del otro al que van a acusar. Claro. ¿Y ese lejito? Claro. Y rácata, te agarran y después se hacen los locos y claro, cuando uno reacciona y se voltea, obviamente le vas a meter el cachuchazo el que está detrás de ti. A mí lo que me preocupa es que ella dice que no está segura quién era. Por eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puedes estar segura? O sea, finalmente ella está segura que la tocaron. Y es una invasión de su cuerpo y es una agresión sexual. La ley investigó, determinó que era él, lo condenaron, pero bueno, él asegura que él era inocente. Ahora, por supuesto, su nominación está siendo puesta en tela de juicio. Ya vemos que son tres los subsecretarios que están en... Oiga, fíjense su secretario. Bueno, mujer embarazada, mujer toqueteada, también las diferentes mujeres sufren estas situaciones. Denunciar, encarar, no tener miedo porque no hay ninguna vergüenza que alguien te toque. O sea, la vergüenza la tendría que tener él y dejarlo en vergüenza delante de todo el metro si es que en el metro y sin ningún miramiento decir, este hombre me agarró el poto. Claro. Y los que estamos alrededor también apoyar a la causa. No podemos permitir que a otra persona... Claro, como no es problema mío, no me meto. No, pues. Sí, pues. Hay que meterse. Pero la típica es como ¡Ay, ya, qué tanto! No, no es qué tanto, es mi cuerpo, no me lo toca a nadie y usted no debe permitir que se lo toquen. Más encima que estés en estado de gravidez estáis como tratando de que en el fondo resguardarte primero para que no te empujen la guata en el metro lleno y segundo que más encima este viejo te anda a toquetear. Bueno, el equipo de walkie-talkie decidió toqui-talkie hablando de toqui-talkie hacer un experimento pero en la versión al contrario, ¿cierto? La mujer, claro, una mujer estupenda, guapa, regia, tocando los techecos, chetecos, chitecos, chichecas, de diferentes hombres, distintas edades, distintos momentos, distintas reacciones. Es que los hombres son insólitos, la verdad, un cuanto hay, Un agarroncito, no. Ah, bueno. No. No. No, no. ¿Qué te pasa? Oye, ando buscando un... ¿Un qué? Una dirección. Un agarroncito. ¿Te agarro yo? Anda. ¿Yo? Sí. ¿Te conozco? No. ¿No? No, un agarroncito nomás. ¿Y yo puedo agarrar entonces? Ah, no sé. Las mujeres siempre nos agarran, ¿por qué las mujeres no podemos agarrar? ¿Y a ti? ¿Primera vez? Sí, por primera vez. ¿Ya, moviste? Me gusta el partido. Así como, ya, live. Eso. Te agarro, te agarro. Obvio, es la venganza. ¿Qué es lo que eres tú? ¿Qué? Oye, ¿te puedo... ...bir tus Facebooks? Quizás sigamos hablando. Rico. ¿Ah? Ay, te puedo agarrar. Obvio. Ya. Chao. Rito. Hola. Te odio. Hola. Te voy a agarrar un poquito. ¿Qué andas? Un agarroncito. ¿Ah? Un agarroncito. Si nadie la sube, igual. ¿Por qué me hice eso? ¿Por qué le hice eso? ¿Por qué así? ¿Está mal? Ah, está bien. ¿Está bien? Ah, ya. Está bien. Porque soy soltero lo voy a aguantar, porque si no... ¿Ah, en serio? Si estuvieras pololeando, ¿te hubieses enojado? Un agarroncito, no tiene nada de malo. Y la doble. Bueno, está bien. Así que vamos las mujeres para que aprendan los hombres, ¿viste? Porque si hacemos algo así, no denuncia. Ah, no sé yo. Si tú me quieres denunciar, entonces tú y yo. Sí, yo ya estoy agarrado. Ah, ya. Pues te espero. Yo, Lorena, ¿y tú? ¿Vos se lo trae a los días? ¿Veis un WhatsApp? ¿Veis un WhatsApp? ¿Veis? Hoy estábamos viendo todas las diferentes reacciones. Algunas muy divertidas, pero en el fondo creo yo que habla de la diferencia la diferente concepción que tiene el hombre y la mujer con respecto al manoteo y al agarrón. La elevación del metro cuadrado. Para uno, por supuesto, es una ofensa, pero para ellos es como que lo agarran para la broma, como casi como que un piropo, se ríen, terminan dándole la tarjeta, el teléfono, quieren salir con la... Otros como que quedan para adentro y quedan descolocados y ahí empiezan a como cachar la situación. Pero para ellos no está mal. Estoy enganchando con la mina. Claro, como que, ay, me pegó. Igual me agarró el poto. Uno dice, bueno, ¿será que como ellos no lo ven tan mal, entonces son como sueltos de mano para tratar de agarrarle el cachete a otra persona? ¿Tú le has agarrado un cachete a alguien en la calle? Pero incapaz. Que tú veas un cachete y digas, no, es que tengo que ir por ese cachete. Pero incapaz. Incapaz. Pero no, pues no. Y me ha pasado dos veces que me las han agarrado a mí las pechugas. No, las pechugas. Oye, las pechugas sería muy raro. No, yo lo mato. Y qué rabia que te da. Una vez me pasó como, fui a cruzar una avenida y me quedé en la mitad, claro, me quedé una vez en el metro y la segunda vez cruzando una avenida me quedé en la mitad porque me agarró el semáforo y alguien por atrás, me imagino un motorista o alguien que sacó la mano del auto, quizás está. Me pegó, pero claro, iba avanzando, me pegó súper fuerte. Claro. Pero súper fuerte, me quedaron las manos marcadas. No habrá estado señalizando. Ay, qué gana, uno se voltea como con ganas de... Y no puedes hacer nada porque ya se va. Qué rabia, te lo juro que... qué rabia, porque ni siquiera es como un pi... Ya, estamos hablando de los piropos que pueden ser más o menos... Esto no es un piropo, esto es una ofensa. Tengan cuidado con la bicicleta. Ah, sí. La bicicleta, además con la velocidad, también es un golpe. Finalmente... Ah, claro, el que iba en bicicleta era el tipo que te pegó. Sí, pues. Ah, ya, tú ibas caminando. Sí. Con unos shorts. No, no estaba, no, de verdad que no estaba provocativa. Bueno, y si hubiese estado, no tiene ningún derecho tampoco de pegarme ningún agarrón. Pero hablando de esta situación, por supuesto que los hombres... ¿Qué les pasa a ustedes si una mujer buena moza les agarra, no sé... O sea, una buena moza como yo, dice Antonella. su potito de mono que tienen. Ah, bueno. Sí. ¿Les gustaría? Es que les gustaría. Al final es una mujer buena moza. Si se los hace su jefa, por ejemplo... ¡Uh, uh! Que te... ¡La Edita! Ya, teníamos una experiencia en vivo y en vivo. No, perdón. Es que estaba imaginando como una jefa obra. No, es nuestra Edita, que es la Edita, que es mala y larga. Es mala y larga, eso sí es verdad. Al pobre Pedro Pablo lo tiene ahí, ¡eh! acosado en el móvil. No, pero me estaba imaginando como una, como a una jefa mujer que venga y toque a los chicos, Rácata, eso también es... es abuso. Es abuso de poder, pero tiene otro nombre. Acoso sexual. Acoso sexual laboral. Oye, yo te pregunto. ¡Abogada! Tú preguntas y yo te respondo, que yo y Carlos Durán estudiamos en la misma universidad. Obvio. Es la universidad de la vida. Voy a estar un rato más con usted para que sepan los detalles de los de las vacaciones, los permisos, si usted está separado de su pareja. Interesante este experimento de walkie-talkie que da cuenta la reacción, obviamente, distinta de los hombres ante este tema, que por supuesto para nosotras es diferente, está peinado por la ley, así que usted acúselo. Acúselo con tu mamá, como dice Kiko. Oye, sí, ¿eh? Pero recordemos que este experimento walkie-talkie nos recuerda en los ochenta cuando Sábado Gigante hacía la cámara indiscreta y todos los programas también. Claro, esto es más viejo que el Lilo Negro. Sí, de más, yo ahora voy a salir de aquí a toquetear potos, así que cuidado conmigo, voy por ustedes. Pero esto sí que es más, esto ya es más, también es serio, también es serio, quiero decir. Porque un depravado roba multitienda y viola a maniquí, chúpate esa mandarina, ¿qué? A un maniquí globiola, este de Genereque, que es mucho más que un apretador de culos. Ocurrió en Jaragua, en el estado brasileño de Goyas. Ah, primero yo. Cuando un tal Bruno, oh, conmigo, de veinte años, ingresó de noche a una multitienda y se dedicó a chorear ropa como loco, es decir, a robar. Después de asegurar la ropa, luqueó un maniquí sin cabeza. Cáchate esto. ¿Qué cosa? Luqueó un maniquí sin cabeza. Oh. Y le guiñó un ojo, no sé cómo le guiñó un ojo, pero no tenía cabeza, en fin. Y sin decir aguabá, se le fue encima a besos, a los besos, en las duras callaguaguas de plástico. Luego hizo lo aberrante, titaneó usando el suelo como ring de cuatro perillas con el maniquí. ¿Cómo lo cacharon? ¿Cómo se fue tan patético? Gracias a una cámara de seguridad, el circuito cerrado de televisión que grabó todo el choreo y también la violación y la acción onanista. La violación. Onanista, porque no había cómo, porque era un mono, una mona. Lo reconocieron y se fue, no a la cama, sino que a la cama. Chan, chan, chan. Bueno, este es el equivalente a los hombres que compran una muñeca de plástico, inflable. No, porque la muñeca de plástico le lleva, le lleva, le lleva. Le lleva la invaginación. Le lleva el caminito a la felicidad. Ah. Esta otra, las maniquí no tienen ahí, porque son asexuadas, ¿cachar? Pero son menos flexibles, dicen por acá, las maniquí. Son otro material, más duranga. Bueno, pero si a él le gustan más duranga, ¿qué te voy a decir? Oiga. Oye, tenemos una noticia que contarles porque en las otras latitudes por allá, en los unates estetes, al parecer se ha impuesto una nueva moda de operación de cejas. Así que si usted no tiene cejas, preste atención a lo que le vamos a contar. Pero antes, si quería, atención a Luz. No hay nada mejor que después de un día acalorado, podamos disfrutar de los placeres que nos entrega la naturaleza como una agradable tal vez. Así es. En esos momentos, por supuesto, Lidiana Elementos te quiere acompañar con sus refrescantes sabores. Rocío, uva, manzana, brisa, durazno comelo, atardecer, naranja frutilla y amanecer, piña coco. Únete tú también a la bebida instantánea carbono neutral de Chile porque cuando te sientes bien, bueno, todos nos sentimos bien y para eso está Lidiana. Cuando te sientes bien, te sientes Lidiana. Oye, está rico, ¿ah? Salud, mi querida. Carbono neutral, así que no estamos haciendo ningún daño al medio ambiente. Ay, qué delicia. Bueno, lo que les iba a contar viene hoy destacado también en la prensa, nos los cuenta biodiochile.cl en su página de internet y es que la nueva y extraña moda en cirugía plástica, esto en New York y se trata de implantes de cejas. En el último tiempo, las cejas gruesas se han transformado en un sinónimo de juventud y belleza. Mira la tontera. ¿Qué tiene que ver el poto con las pestañas? Pregunto yo. ¿Qué tiene que ver las cejas gruesas con la juventud? Sí, porque mientras más frondoso es uno, está menos usado. La gente que es calva, que se le cae el pelo. No, 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 el que tenga las cejas frondosas o no, no tiene que ver con la edad. No, está hablando de no de la edad, sino del look. Sí, sí tiene que ver con la edad, porque ellos lo que dicen es que en este último tiempo las cejas gruesas se han transformado en un sinónimo de juventud. ¿De cuándo acá? Como de look, ¿cachai? Ay, la gente se ve más fresca, más natural, más... Tanto así que muchas mujeres se rellenan más de la cuenta para obtener esa intensa mirada, ¿cierto? Como la cara de... Ay, ¿cómo se llama esta modelo británica que tiene un apellido extrañísimo? Se llama Cara Develvine. Develvine. No, no sé. Bueno, una modelo ahí... Ponte tú que sea esta que está en imagen. Guapa, guapa. Pero esta moda ha ido mucho más lejos ya que en la actualidad algunas mujeres y hasta algunos hombres también han optado por poblar sus cejas con implantes en lugar del maquillaje que por supuesto se ve falsete. ¿No? Y peor aún, en el caso de los tatuajes en las cejas, eso sí se ve raro porque la tinta se pone verde. Sí, se pone como grisácea, verdosa, horrible con el paso del tiempo. Bueno, no es el procedimiento más común pero ha habido aproximadamente un incremento del 20% en los trasplantes de cejas en estos últimos años. Esto lo declara el gerente de una clínica de cirugía plástica en New York que asegura que es una de las solicitudes de cirugía plástica que se ha incrementado y no es menor, 20%. Este tipo de intervención puede costar entre 500.000 y 5 millones de pesos en Estados Unidos. Dependiendo del método que se ha querido. Si tienes más cejas, más plata. Dependiendo cuántos dedos de cejas quieres. Quieres tres que te llegue a la frente, a la entrada de la... Supone que la moda era... Menos cejas. Claro, en los 70, los 80 se depilaban las cejas y le quedaban delgaditas. Ahora es al revés, como volviendo a lo natural pero se van para la otra punta. Claro. Y se quieren poner dos dedos de cejas. ¿Dónde le sacan el pelo? Se quitan frente y se ponen cejas. ¿Dónde le sacan el pelo? No sabemos de dónde lo sacan pero... Ah, sí, sí sabemos. De la parte inferior del cuello, la parte de atrás. Ah, es donde mismo se hace el trasplante para el pelo. Claro. El asunto es te implantan, ¿será que te implantan cada pelito? Sí, por cierto. O que te ponen una prótesis completa. Y pensar que hay pelos que uno se los saca y ahora la gente se quiere poner pelo. ¿Por qué lo que uno no se saca aquí se lo pone realmente en la ceja? Eso sería un éxito. Bueno, esta es la típica operación que se realiza para la gente que tiene poco pelo. Se saca una lonja y luego se saca pelo a pelo y se va implantando en esta zona porque se sabe que no va a caer más. Hoy en Buenos Aires se está realizando una operación que se la hacen todos los artistas de la tele, es famoso porque estamos todos quedando pelados y es pelo a pelo sin la lonja, sin la cicatriz. Solo te sacan pelo a pelo y te ponen pelo a pelito, pelo a pelo. Así que si usted es media calva y tiene lucas, llame. Llame Ibai a Argentina porque ahí seguro le ponen pelo, no en la lengua, en todo el resto del cuerpo y tampoco aquí porque queremos Brasil and Wax. Ay, 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 estamos súper tristes nosotros porque Ricky Martin terminó con el polo ¿lo supiste? Ay, sí, pobre Carlos. ¿Cómo es el pobre Carlos? Si el Carlos fue el que lo engañó. Ah, Carlos lo engañó, yo pensé que el Ricky lo había votado. No, más o menos fue así la situación. Ellos, bueno, las giras de Ricky Martin a veces impedían que fueran toda la familia. O sea, Carlos, Ricky y los dos niñitos. Mateo y el otro, se me olvidó el nombre. Ay, siempre me acuerdo de Mateo. Yo también, Mateo. Ricky Martin ahora le sonríe la vida porque tiene nuevo amor y es vinculado a un rostro de televisión uruguayo. ¿Mich? Uruguayo. A miércoles, pero estamos bien. Es muy rebueno, está muy, como quiere Ricky Martin. No, pero y mira al amigo uruguayo. Ah, ese es el amigo de Ricky Martin. Perdón, disculpa. O sea, deja algo para el resto por Ricky. Oye, ¿por qué tanto desperdicio humano? Bueno, sigamos, como continuemos. Parece ser que la ruptura entre Ricky Martin y el empresario Carlos González y Carlos Durán iba a decir casi nada. Tiene nombre y apellido. Se trata del presentador y actor uruguayo Federico Díaz. Googlelo, por favor, verlo. Federico. O sea, ahí está Federico. Ay, Federico. ¿Qué Federico? O sea, che. Uy, me gustó a mí, parece. ¿Todo eso es tuyo o todo eso es de Ricky? Uy, qué ganas de ser hijo de Ricky Martin y de ponerse al medio de los dos. Ay, papás. Qué ganas de ser almohada, lente de cámara. Qué ganas de ser sábana blanca ahí. Uy, qué ganas de ser aire acondicionado. Uy, qué ganas de ser... Qué bárbaro, Federico. Se parece un poco a Carlos Durán, ¿ah? Mi respeto, ¿ah? Mi respeto para Ricky. Chapo, chapo. Sí. Bueno, dice, según reveló una fuente de revista TV y novelas México, el astro boricua conoce a Díaz desde el año 2006, pero su relación subió en su video de Thor a finales del año pasado. Alegadamente, Martín, alegadamente, Martín invitó a Uruguayo a ver su obra Evita en la ciudad de Nueva York. Qué cool. Tú me puedes ir a ver a mí al espectáculo. Claro. Según... Ah, no. Estando allá, Ricky lo invitó a cenar, a comer. Con lo que no contaban era que ese día pegó el huracán Sandy en la ciudad, por lo que el actor le dijo que pasara la noche en su departamento. Ay, yo te resguardo. Carlos, su expareja, no estaba. Y al calor de las copas de vino, vino chileno, por supuesto, una cosa llevó a la otra, dime y direte, nos empezamos a marear, el alcohol empezó a subir a nuestras cabezas y pasó lo que tenía que pasar. Ay, se amaron y se intrigaron uno al otro. Bueno, explicó una mencionada publicación de un amigo cercano a Díaz. La fuente agregó que además de los supuestos nuevos tortolitos llevan un año. ¿Qué? ¿Un año qué? Fue infiel. Un año cacheteándose. Pero ya va. Ricky con él. Ricky con él. Con este niño uruguayo. Y Carlos. Bueno, Carlos. ¿Te acuerdas de esta imagen? ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas de esa imagen de Ricky con Carlos en la playa sacudiendo la toalla? Claro, cuando él todavía no había revelado que era homosexual pero que todos lo sabíamos. ¡Tírame la arena! Claro. En los ojos. ¡Tírame la arena el bruncio recién echado! ¡Ay, pobre Carlos! ¿Quién le va a dar consuelo a ese cuerpecito? Oye, ¿quién le va a decir dime que me quieres? ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! Oye, aquí habemos como tres. Lo que pasa es que no somos del team de Carlos, pues, Edita. Federico. ¿A quién prefieres? Carlos Federico. ¡Ay, no sé! Federico, todo el raro. Carlos es aburrido. ¿Tenemos esa imagen de Carlos? No tenemos la imagen de Carlos. Usted lo debe recordar. Imagínenselo. A Ricky y a Carlos sacudiendo las toallas. Oye, pero Federico te voy a decir. No digas sacudiendo. Tengo dolor de muela de ver a Federico. A mí me gusta Federico. Tengo dentera. Oye, ¿cuándo se mejorará Federico para ir a echarle un diente uno? ¡Eferno! Está muy enceno, Federico. Hay que ir a... Oiga, para los que llegan tarde, mira, este es Carlos. Este Carlos es estupendo. Y nos acordamos cómo se llama el otro gemelo de... ¿Quién se sabe el otro? Delgara premio... De Ricky Martin, Mateo y... ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Mira lo que hizo Pancho. Ahí estamos viendo imágenes... Gigi Martin. Ahí estamos viendo imágenes de Ricky Martin, su mellizo o gemelo. Y Carlos, que es el ex pololo que al parecer fue la víctima, el engañado. Era súper bueno Carlos. Ay, pero Carlos. Estaba de rechupete Carlos. Se va a encontrar en el escenario en la Quinta Vergara Ricky Martin y Gigi Martin. ¿Cachate esa locura? Pero cachate, esa cuestión no es menor. Oye, ¿vendrá Federico el uruguayo a acompañar a Ricky Martin acá a Viña? ¿Te imaginas ese espectáculo? Yo creo que lo imagino. Yo quisiera estar ahí en primera fila para ver a Federico. Se podría decir que es un amiguito incondicional, amigo con ventaja, con raspe, con bonus track. Y todavía el año pasado estuvieron juntos en dos ocasiones antes de que se diera la ruptura de la pareja. Por su parte, el actor sudamericano ya el uruguayo sostuvo en un comunicado... ¿Cómo se llama? Espera, Federico Díaz, me lo puede googlear. Federico Díaz. El actor, este actor sostuvo que el comunicado publicado en sus redes sociales que está indignado con la supuesta información que publicó la revista. Indignado, yo no ando con Ricky Martin. Ah, o sea, que está desmintiendo. Yo estoy enamorado de Ricky Martin. Díaz sostuvo que... Yo no soy amante de Ricky Martin. Son mentiras para hacer la nota y que extrajeron la foto de una cuenta personal para mal informar al público. Bueno, pero entonces si extrajeron la foto de una cuenta personal era porque sí estaba allá. Y es porque es pública. Twitter es público, Instagram es público. No es que alguien le robó una foto. A menos que se la hayan sacado de su Facebook, que es privado. No todo. Ahora ya no es tan privado. O sea, pertenece a Facebook la foto, pero es tu cuenta privada. Si alguien se mete en tu cuenta privada y te la hackea o te la roba, él no tiene derecho. Facebook sí tiene derecho a utilizar la foto, pero no a otra persona. que uno publica una foto en Facebook, se va a Internet inmediatamente. No, pero Facebook, tú le entregas tus derechos. Esto me lo explicó Salfate la semana pasada. A ver, a ver, cosa que uno no sabía. A ver. Uno le entrega los derechos a Facebook. Cuando abres una cuenta, le entregas los derechos para que ellos utilicen la foto. Ellos pueden hacer incluso un comercial, una publicidad con todo lo que tú cuelgues en tu cuenta personal. Pero tú, no puedes, ni tú, ni cualquier otra persona, persona no jurídica, digo. Non grata. Claro. Persona non grata. No pueden entrar a una cuenta privada y tomar una foto mía y hacerla pública. Y publicarla. Claro, porque eso es invasión a la privacidad. Bueno, me ha pasado. Creo que voy a demandar a alguien un segundo más. Entonces, el joven este, el feísimo ese que ustedes están viendo en pantalla, el uruguayo ese, aparentemente estaría acusando que le robaron una foto privada y que a partir de ahí se habría inventado una feria, un romance. Oye, que en buena hora. Ojalá se estén entregando amor a este par. Federico Díaz, tengo que decirle algo, demándeme porque le voy a robar una foto a su Facebook. Voy a usurpar dentro de su muro y voy a bailar. Yo le quiero robar esas calugas. Oye, me gusta, ¿sabes qué? Me están pasando cosas. Oye, Federico, ¿qué? Federico Díaz, voy a buscarlo en... Ah, no. En... Twitter para seguirlo. ¿Sabes qué? Este hombre, sin duda, bueno, hay que decir de Ricky Martin, son metrosexuales de cabo a rabo. Hombres que se dedican a su cuidado personal, al cuidado de su imagen. tenemos una nota con otros metrosexuales locales que están bien interesantes. Kilómetros. Póngale ojo. Kilómetros. Ex-candidatos presidenciales que gastan en ellos más que cualquier metrosexual. Sí, Franco Parisi y Marco Enrique Zominami hoy se encuentran en La Mira debido a que el Cervell objetó sus compras en peluquería, maquillaje, zapatos, calcetines, y calzoncillos de marcas de lujo. El ingreso o el gasto que tienen estos tipos de metrosexual o sex symbol no es tanto si se ve en cuanto al ingreso que tienen mensual, pero yo creo que es una vergüenza. No creo que pase por un tema de ser metrosexual, sino que preocuparse de verse bien digamos en toda ocasión. A mí me parece exagerado porque los candidatos viven en una época en que los medios de comunicación son primordiales para poder darse a conocer. Algunos de los gastos considerados excesivos son los 644.444 pesos en peluquería y 755.556 en maquillaje que realizó Romeo en su campaña. Me parece que una persona que tiene tanto pelo se lo tiene que cuidar y gastar plata en eso en el pelo limpio, sedoso, sin... ¿Cómo se llama esto que salga? Sin caspa. Eso es como el ideal. Así como también los boxers de 40.000 pesos que compró Parisi y los 91.700 que pagó por una corbata o los 19.000 pesos por unos calcetines y los zapatos de confección italiana de 329.000. Y es que cada vez más los hombres se preocupan por verse bien e invierten en su apariencia. Aquí le mostramos cuánto gastan en ellos los metros sexuales de nuestro espectáculo. Definitivamente hay unos que se cuidan más que otros. Junior Playboy no necesita más que un gel de pelo y una crema cualquiera. Siempre te vemos así como bien producido y todo. Por ejemplo, ahora andas con harto gel. ¿Cuánto gastas tú en embellecer? Yo gasto como 20 lucas en un soles. Gasto en el gel, en una crema que me dura meses, ¿cachai? Y no soy así, no voy a solario ni una cuestión así. Todos sabemos que Lucho Jara siempre se preocupa de su aspecto y luce cada vez más joven. ¿Cuánto invertirá en su cuerpo el animador? Mucho dinero. En cremas al año gasto el orden de los 800 mil pesos. En peluquería gasto muy poco me quedan cuatro pelos y la verdad que me gasto más plata en taparme este hoyito que tengo. No, 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 no. 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 Pero quiere saber cuánto gasta el bailarín Pablo Vargas es mantener su cuerpazo y buena pinta. Lo que más invierto yo creo así como de belleza, una crema puede ser que más que nada porque ya uno llega a una edad que tiene que empezar a cuidarse. Un buen gel, de repente, el peluquero es lo que más también uno invierte. en el verano no está tanto porque ya no hay más peladito y eso sería lo demás ya lo normal que la higiene básica. El solarium lo utilizo de repente por ejemplo cuando en invierno hay eventos. El solarium sale como 30 mil las sesiones y en peluquería me gasto 10 mil, 12 mil a lo más. Y es que cada vez hay más hombres que se preocupan por su físico, hacen dieta, lucen bronceados e incluso depilados. Yo creo que la parada del metro sexual como quizás pasó de moda. Yo creo que ahora lo interesante es que el hombre también por una cuestión de imagen debe cuidarse, debe tener una buena imagen, verse bien y eso no está malo ni significa que uno va a ser menos hombre y más hombre, al contrario. Hay algunos que sí se van, que cremita, pero claro, cremita. Pero está bien, no se creen. Dentro de lo que estamos nosotros, por ejemplo, en el modelaje de si te lleva a estar bien, te lleva a tener bien la piel, bien el pelo, bien depilado. A veces el tema de la depilación se utiliza porque cuando uno hace foto, catálogo, lo que sea, el músculo se ve mejor, como más proveniente. Es rápido, es cómodo, se ve bien y higiénico. Un animador de nuestro canal que anda de punta en blanco es Eduardo de la Iglesia. ¿Se atreverá a contarnos cuánto gasta en él? Nada de vergüenza. En gimnasio, cero. Se nota. Tengo una que otra cosita que es como más que de marca, hecho a mano, como hecho a medida, como para eventos, cosas más importantes. ¿Cuánto es lo que más he gastado en un traje? 400 lucas. Y en unos zapatos, cuéntate. 150. Me corté el pelo antes de ayer, 7.500 pesos. Nelson Mauri es otro chico vanidoso que le encanta lucir todo el día como recién duchado. ¿Quiere conocer sus secretos? Yo soy fan de la ropa, me gusta mucho, me gustó siempre que estuve en rojo como el cuento de la onda, andar siempre bien vestido, un buen perfume también me gusta harto. Ahora tengo 24, entonces siento que ya me una ruguita en la noche, unas cremitas con la ruida, o sea, una cremita hidratante yo creo que está bien. Peluquería, el pelo siempre bien cortito, siempre yo creo que dar como la apariencia de que uno anda recién bañadito, como recién salió la bucha. Me gasto como, yo creo que entre ropa y todas las cosas como unas 150 lucas al mes, ropa, peluquería, solarium, gimnasio también, proteína, de repente cuidar la alimentación, yo creo que en eso más que nada. Ahora, si usted pensaba que solo los hombres de la televisión se preocupan por este tipo de cosas, le contamos que no. Fíjese que cada vez es más recurrente ver a machos comunes y corrientes realizándose tratamientos de belleza. Si no nos cree, mire. Cada hombre viene y se hace de todo, ya, viene mucho la peluquería, mucho manicure, pedicure, tratamientos faciales y tratamientos corporales, de todo, pero lo que más viene es se hace en las manitos y se corta el cabello y se hace. Aunque algunos hombres trabajen en televisión y lujan siempre impecables, les cuesta reconocer cuánto gastan en ellos. Cero. Me cuido cero, yo ando en bicicleta y por eso estoy tan guatón todavía, estoy recién andando. Y nada, también no me preocupo repoco, yo creo que cada maquillaje que te echan en la tele porque tenés que verte por el brillo y mil cosas y a lo más me echaré de bloquear su solar. Suerte pelado los dientes todas las mañanas, pero crema, vean los colos, tengo hasta chiquitos, dicen que es para la plata. Es un líquido blanco que lo venden en un solo lugar nomás que uno se lo agumesta la cara y eso es como le da esta propiedad a la gente que ocupa este maquillaje, nosotros que nos maquillamos todos los días por la tele tenemos que ocupar y cuidarnos un poco la cara. Como ve, los secretos de belleza de los famosos son para todos los gustos y bolsillos, aunque sean pocos los que reconocen cuántos tratamientos se hacen. ¿Quién está ahí? Por favor, pinchen esta chiquita que está ahí. Aquí estamos de vuelta. Nos acompaña una invitada especial, regia, con unos orígenes estupendos que se los vamos a presentar un poco más adelante, niña fábrica rubia. Se encuentra con nosotros la nueva niña fábrica. la rubia, la morena. Oye, podemos hacer las chicas superpoderosas. Los ángeles de Charlie. Los ángeles de Charlie. ¿Cómo se llaman los? Bombón, bellota, bellota. Y burbuja, yo sé. ¿Quién sería burbuja? Yo. ¿Y bellota? Yo. Oiga, vamos a comerciar. 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 No te preocupes, Jenny, no te voy a cambiar por Nidian. Está bien. Nidian Fabric. Otro beso. Nidia. Aprovecho. Muy bien. ¿Sabes que nos vamos a sentar aquí? Ah, ya, sentarse ya. Estamos juntitos. Porque decidimos, decidimos entregarle nuestra flor. Estamos haciendo un queque para Nidian. Que viene en camino, lo estamos preparando. ¿Cómo ha estado, Nidian? Y además, hemos querido preparar un colirio para sus ojos, amiga, en casa. Miren que está ricura. Pero, por favor. Ay, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Estamos trabajando en mi pololo. No quiero exposición. Oye, tu pololo. Todo ese material genético que viene de Uruguay. Uh. Está cerquita. Uruguay. Pero, ¿quién es él, Janine? Cruza la cordillera y se encuentra este monumento que es nada más y nada menos. La nueva conquista de Ricky Martin. Ay, Ricky. Se le pasó la pena. Ay, qué pena. Se le pasó todo lo que es la pena por Carlos. Ese Carlos que estaba tan rico como el nuevo. Pero, ¿cuál es el nuevo? Pero está usado. Un metro ochenta. Está usado. Un metro ochenta de humanidad. Oye, imagínate esos músculos, esos cuerpecitos, esos huesitos en un metro ochenta de natura. ¿Y Géminis? ¿Usted quiere googlearlo? ¿Es Géminis? Es Géminis. Bueno, ¿quedé en la mitad un escorpión en marroquí o escorpión en egipcio? Egipcio. ¿Por qué tiene familia de Egipto, de Marruecos? Soy abuelo marroquí, egipcio, yo soy catalana, abuela francesa y abuelo catalán. Voy a hacer un segundo así. Un segundo. Sí, dime. Así como los egipcios. Así de lado. ¡Ah! Oye, sí, la espécie. Éjale, ¿viste? Es que viene la sangre. Yo no puedo, no sé. Y aparte que tienes que hacerlo como la mujer lo hace con mucha de la cabeza. Ay, qué bonita imagen. Se mueve. Muy bonita imagen. Mira, en el switch quedaron todos desmayados con el switch. Se callaron. Oye, ya no hablan. ¿Qué quedó a Midian en este minuto en el switch? Oye, ¿qué? ¿Qué quedó a Midian? Y hay que reconocer, uno como mujer, reconocer la belleza de Midian. A mí me pasan cosas. A mí me pasan cosas. ¿En serio? Estamos tocando el violín. ¿Ya, Midian? Ya. Hola. ¿No te tocó el papo? Antonella, tú... Antonella nunca ha tenido una experiencia de este tipo, pero ¿irías con Midian o no? Sí, obvio. Ah. Iríamos al cine, cosas así, pero no. ¿Qué es lo que más te gusta de Midian? Mira, los ojos. Es que me gusta todo. Mira, Midian. Midian, ¿le puedes dar una vueltita a la cámara? No, espera, por favor. Porque se van a morir con el pantalón y la espalda de Cidia Fábrega. Oye, Midian es realmente estupenda y hoy día vamos a hacer un documental de Midian Fábrega. Claro. Otra vueltita, otra vueltita. Sí. Oye, qué bonito pantalón. No, qué lindo tu... Qué lindo cinturón. Qué lindo. Oye, me pareció que... Somos bien de esas, pero aquí el estudio está lleno de hombres. No sé por qué casualmente llegaron a horas. Hay más visitas que nunca, que es el Midian Fábrega de primero. El Pancho está en llamas. El Pancho está en llamas. Pancho. Y además el Pancho no ha revisado el celular en todo este minuto. Está muy concentrado. Muy bien. La polola de estar ahí enviándole mensajes. Oigan, Chicuelo, ¿les cuento algo? Sí. ¿Revisan portadas? Para que ustedes se pongan cómodos. Vamos a revisar algunas portadas de prensa. Porque, claro, investigando lo que ha sido tu vida en estos últimos meses nos encontramos con lo siguiente. ¿Qué pasó? ¡Chan! 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 ¡Dice! Huracán Rencoret barrió con Midian Fábrega. ¿Qué? En desembarco de Kena Rencoret Rencoret, digo, y todo su equipo mermaron la exhibición de esta serie en la que estaba participando Midian. ¿Qué fue lo que pasó? Familia moderna. Motor family chilena. Fue una mala información. ¡Ah, cuenta! De hecho, la cuarta puso una publicación al día siguiente. ¡Pedera corrección! Una corrección. ¿Rectificando la información? Yo no tengo el gusto todavía de conocer a la Rencoret. Yo no tengo nada todavía. Así que, mis últimas reuniones, la serie va. ¿Usted ya terminó donde grababa el Fábrega moderna? Fue como un año y dos meses, me contabas. Bueno, yo llevo un año y dos meses lo que es estudiando, preparándome para el tema y todo el cuento. Hacer la sopía vergana. Le vamos a contar qué es lo que dice esta publicación del diario La Cuarta, porque de eso estamos hablando. Va a destruir. No, sí, me destruyeron. Barrió con Midian Fábrega. Y bueno, por supuesto, habla acerca de esta serie, Modern Family, que preparaba Mega, que protagonizabas tú y que al parecer estaría todo lo que es bajada. Por acá dicen lo siguiente, la Kenna Rencoret estará a cargo de todo lo que tenga que ver con el área dramática del canal y no se autorizará ningún programa sin que pase por su aprobación, incluso los que ya estaban listos o en proceso. Y te preguntaron supuestamente por qué se fue para la casa la serie. Resulta que fuentes del interior del canal apuntan a Mari Eugenia Rencoret, la nueva doña del área dramática de Mega, como la persona que le bajó el pulgar a esta serie que como decíamos protagonizas tú y que al parecer no va a ver la luz. Ahora sí, cuéntame. ¿Qué le dijiste a la cuarta? La verdad que fue una mala información de la cuarta y aparte que yo no le echo la culpa que uno con una mala información y una fuente puede decir cualquiera pero hay que... ¿Y qué les dijiste tú a la cuarta? Hay que informarse primero, hay que... A mí no me llamaron para la entrevista, a mí no me llamaron. O sea, nunca existió una comunicación conmigo, pero yo estuve, yo tuve mis reuniones, es obviamente lógico. ¿Y esas reuniones que tú dices yo, las últimas que tuve me dijeron, me confirmaron que la serie va en 2014? Que yo sepa de ahora. ¿Con quién fueron esas conversaciones? No con María Eugenia. No, no, no con María Eugenia. ¿Pero era como con los jefecitos, jefecitos máximos? O sea, son de los que ven el tema, yo no puedo dar los nombres tampoco porque es un poco para mí los gerentes solo que tienen que dar las explicaciones, no yo en todo caso. Pero la cosa va. Yo soy trabajador, yo trabajo para ellos. Una obrera de la actuación. Una obrera de la actuación. Yo me entregué por completo a todo y lo hice con todo el amor y el cariño del mundo. Niden, yo sé que va, que lo único que yo sé. Si no, que la voy a descargar por internet. Ah, si no, ahí ya estamos. Niden, en esta publicación de la cuarta aparece un texto que es interesante porque dice desde su concepción modern family, familia moderna, ha sido un verdadero atado para el canal. Los primeros cagüines apuntaban a que la españolísima protagonista del rollo no la pasaba nadie del elenco, que le tenían bronca por no ser actriz y que para peor era incapaz de aprenderse los parlamentos de las escenas. ¿Deberíamos hacer una escena entre ustedes dos? ¿De dónde sale esa información? Mira, yo lo único que digo y lo he dicho siempre si vio en un esta, en un equipo tan grande, tú no te puedes llevar bien con todo el mundo. Es verdad. Y uno no pretende caerle bien a todo el mundo. O sea, que hay gente con la que te llevaba más mal. Es imposible, pero son cuatro personas. ¿Pero con quién te llamas? Un elenco grande, llevarte con cuatro personas mal, es lógico. ¿Pero con cuatro actores? No, no, Yo del elenco no me he llevado bien, o sea, no me he llevado mal con nadie. Todo lo contrario, me apoyaron, estuvieron conmigo, aprendí muchísimo de ellos. ¿Por los solidarios? Sí, imagínate Patricio Contreras, Mariana Loyola, Álvaro Escobar, ¿y con quiénes te llevaban mal? Excelente todo, o sea, teníamos un elenco maravilloso, yo me llevaba bien desde los guaguitos, de las niñitas, los guaguitos, de las niñitas, mi hijo. ¿Y quiénes eran esas cuatro personas con las que te llevaban? A mí no me interesa porque eran trabajadores igual que yo. ¿Pero por qué te llevaban mal? ¿Tenían alguna crítica hacia ti? Ahí está, yo soy más de las personas si tengo algo que decirte, voy y te lo digo de enfrente y no armo un kawin por detrás. Exacto. Yo soy muy honesta, entonces a mí no me gusta que armen los kawin porque yo no soy kawinera. empezaron kawinera, si tú vas a empezar armando kawinera, ¿por qué no viene y me lo dices a la cara? Y probablemente de ahí se empiezan a filtrar información de que tú no ibas a lavar. que no sé cuánto y empiezan a poner todo el mundo en contra tuya. Y no es así, al fin y al cabo, todos los que me conocen, todo lo que hemos trabajado, que los quiero mucho, 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 mucho y los he hecho mucho de menos. No saben cómo se echa de menos cuando tú tienes el afiato de todos los días. ¿Cuánto tiempo ha puesto? Pues cerca de 10 meses con ellos todos los días. Un embarazo. Entonces, como el más alto ha hecho una garra y un embarazo bonito. Debe ser medianamente normal esto en los equipos de trabajo porque si se dan en las familias que uno pelea con el hermano, imagínate. Más en las grabaciones de cuántas horas era. En las grabaciones de horas y horas. Y te cuento cuántas horas es. El trabajo es súper, finalmente uno se ve más a los compañeros que a la familia propia. Así es. Todo el día en el canal. Bueno, claro. Pero yo nunca me llevé mal con nadie. Pero veías otros conflictos de otras personas, ¿o no? Sí, pero a veces. Pero lo veas no tejo. O sea, pero veías de la vereda de la tranquila. Hay días, hay días que son muy buenos, hay días que son muy malos, hay días que resultan las cosas, es como en todo el equipo. Y eso que se decía que llegabas tarde, eso es mentira. A veces he llegado tarde. Y que no te aprendían los libretos. No, eso es mentira. ¿Tú siempre llegaste con todos tus párrafos? Eso es mentira y toda la gente que me conoce sabe que eso es una gran mentira. Una pregunta. Bueno, hay gente que de verdad es la imputualidad. Yo soy muy amatera. Es probable que tú llegabas tarde. No, he llegado varias veces tarde por temas puntuales que la gente yo no tengo. ¿Temas imputuales? No tengo por qué explicárselo al equipo completo. Me explico, hay cosas que son íntimas. Ahí está. Yo me entendía con lo que me tenía que entender. Los otros caguineaban aparte, por eso pasó. De pica. De pica. Lo siento, si yo tengo que ir al hospital, tengo que ir, no puedes estar... Claro, no tengo que llegar donde el hospital. No tengo que venir dando explicaciones. No explica a tu jefe. Obvio, porque al permiso, yo pedía el permiso a quien se lo tenía que pedir. Y punto y final. Atención. Aclaradísimo todo. Tenemos otra portada. Tenemos otra información que también la destaca, la destacó en su minuto el diario, la cuarta. Y dice. Y dice lo siguiente. La cruda confesión. La cruda confesión de Nidia Fábrega fue abusada a los siete años. Esta es una información que sale de hecho de la entrevista que tuviste con Álvaro Escobar en Más Vale Tarde. Ahí lo va a leer la Janine que es la noticia que se desprendió y después comentamos y tú haces tu descarga. De los cinco a los seis. Bueno, dice acá que escogiste el programa Más Vale Tarde de Mega para relatar pasajes desconocidos de tu vida. Esos que están, por supuesto, lejos de las luces, de los autógrafos y de los romances con futbolistas. ¿Contaste en otras cosas? Romances no. He sido polola. Aclarenlo. A mi nadie me ha llegado. que viviste en un orfanato hasta los diez años que... Hasta los once. ...que tu madre biológica te abandonó y que tu padre murió de una forma muy trágica en las minas de diamantes de África. Sí. Y aparte de esto que, bueno, a los siete años pero un poco menos tal vez sufriste abuso sexual, una violación. Qué heavy, qué potente tu historia, Miriam. Porque, o sea, igual uno te ve como una mujer, yo qué sé, fuerte, carácter, entretenida, súper alegre, con buen carácter, y que hayas pasado por tantos eventos tan traumáticos y complicados en tu infancia no es menor. Es que son... Yo ya no puedo devolverme atrás ni cambiar nada. Ojalá que me dieran una varita mágica por un minuto. Oye, y ojalá, ojalá que esto, a todas las mamás que estén viendo esto, fíjense muy bien en sus hijos, en el comportamiento. ¿Y cuál es ese comportamiento? El comportamiento a veces de irte adentro, el dejar de hablar, no ver a un niño sonreír como sonríe normalmente. Ahí hay que entrar a mirar y a preocuparse y a intentar tener una comunicación. ¿Recibiste ayuda en ella? Yo nunca lo conté. No, pues. Entonces eso a mí me creyó, o sea, con el tiempo empezó a hacerme, a dañarme. ¿Qué te hizo contarlo en Mega con Álvaro Escobar? Yo creo que con Alvarito, aparte que tengo una confianza, que aparte que tienes un cariño, que hemos estado grabando mucho tiempo juntos y todo el tema, salió y se dio. Y yo creo que abrí un capítulo para cerrarlo para que la gente también entienda por qué yo soy de tal forma. Por mucho que sonría, porque tengo mi carácter, pero sonrío, siempre estoy... Y es como un ejemplo, más que nada, es como un ejemplo. No quería ni darme de víctima ni de... No me interesaba porque ya... Para ayudar tal vez a esas señales. Ahí está. Para que la gente también entienda que no todo es color de rosa, que no todo como lo que tú ves... No, yo no, yo no. Yo sigo siendo igual. Yo no tengo un personaje en la televisión. Yo soy yo. Tal cual. Tal cual como me ven aquí, yo salgo de acá y me ven igual, me encuentras comprando el pan y soy la misma persona. Y perfecta que sea así porque está perfecta. Gracias. Mucho se te criticó en su momento de por qué hablan este ley pagado. Por eso Antonina te hacía esa pregunta. Y hay una persona específica que criticó y trató... Se trató de mentirosa. Dijo que tú eras mitómana y estábamos hablando de tu ex supuesta amiga en algún momento, Katy Druilas, quien conversó y habló muy duro. Dijo, ella miente, jamás fue abusada, jamás su madre, su padre ha muerto en esas condiciones. Tenemos las declaraciones de Katy para después aclarar todo esto y decir la verdad. ¿Veamos una revista? Hola, encontré Gaby. Encontré Gaby que sea capaz de ser tan mentirosa y de creer que todos los chilenos van a apañar a una historia como esa. Pero a mí me llega a dar risa y me da un poco de vergüenza ajena porque el nivel de la mentira, o sea, que te creas esta fantasía, te la creas tanto y tienes el poder de que todo el mundo también te creas, pero también porque nadie averigua, o sea, nadie conoce a nadie, o sea, nadie la conoce de allá, ¿entendés? Yo la conozco. Nada de lo que ella dice es verdad, ella tuvo una infancia difícil porque fue difícil, el cuento que ella se crió con su mamá, trabajar desde chica y todo eso, pero eso no es verdad. Desde años atrás vengo diciendo que esta mina es... es que no me cae otra explicación porque si te di, mira, te está yendo bien, eres guapa, tenés talento, no necesitas... ¿por qué? Pero ella siempre lo ha hecho. El quiebre fue que yo me traje a Nidia, me gasté muchísimo dinero en ella, en arreglarla, en traerla de Nueva York, porque ya se fue con un chico y yo hice un contrato con ella de dos años y ella nunca fue responsable conmigo, no iba a los eventos, se quedaba todo el día acostada, fumando, yo trabajaba todo el día, yo no la traje para estar hechada en mi casa, menos yo embarazada y con mis chicos y ella no quería trabajar, pero claro, no quería trabajar, pero todo lo tenía que pagar yo y yo para tener una mirada floja en mi casa, yo a través de mi cuenta de Facebook voy y pongo y escribo lo que quiero, ahora a mí, yo no he querido ir a la tele a desmentir a la media, a mí se me acercaron y aparecieron en mi casa y me hicieron una cuña y yo digo que esto es falto. O sea, pasó por muy malos momentos, no tuvo una infancia fácil, pero no porque ella ha sido violada ni porque ella estaba en un orfanato, yo conozco muy bien su historia, a su familia y a todos los amigos que ella tuvo durante ese tiempo en España. Siempre fue muy mentirosa, o sea, lo tengo que decir, siempre. ¿Mitómana? Yo pensé que tenía problemas, sí, sí, sí. Ahí están las declaraciones de Katy Druid, tu amiga, ex amiga. Que te trata de mentirosa básicamente. Mirá. Desbloja, es más, de que vas a ir todo el día fumando, que le bebías plata. ¿Qué pasa cuando una ex amiga habla así de tu persona? De tu persona, qué pena, la verdad, qué pena. Uno siempre, las amistades sean buenas o terminan bien mal, o lo que sea, uno siempre intenta quedarse con lo mejor de cada uno. Así que yo le deseo lo mejor a ella, yo estoy muy feliz, estoy en otra parada de mi vida, no voy a entrar a picar en esto, no me interesa tampoco. Y nada, le deseo lo mejor y un besito para toda su familia y que estén bien. No, la vuelto a ver nunca más, me parece. Nunca más. ¿Tú conoces su familia? Sí, me acabo de enamorar. Así que un besito, de verdad. Ay, él se acaba de enamorar. Oye, Miriam, no soy perfecta, tengo mis carácter también. Pero no lo aguantamos, da lo mismo, no lo aguantamos. Miriam, en alguna de estas etapas complicadas por las que has pasado, ¿te has sentido discriminada? ¿Has sentido, no sé, que te apuntan con el dedo, que te señalan, que te critican por ser como eres? Tú sabías que la televisión es un poco, es un medio que es un poco complicado, o sea, tampoco digamos que todo es color, o todo es muy bonito color de rosa. Sí, sí, sí me he sentido apuntada con el dedo, sí me han quitado la pega, sí he visto, pero yo la verdad, no, prefiero seguir caminando despacito, pero con calma. Y has pasado, con creces, esas dificultades me he tenido durante nueve años vigente, y no es fácil. No solo Miriam Fabry, sino algunos otros personajes de la televisión, y puntualmente la semana pasada nos lo comentaba Juan Pablo que era el top, fíjate, bueno, no a nosotras, lo comentó, que en algún momento su color de piel, su color de pelo, su estatura, de región, habían sido, claro, sus orígenes, habían sido motivo de discriminación en la televisión. Es así. Aunque usted no lo cree, vamos a escuchar su testimonio y alguno otro, porque de estos casos hay varios. Para conseguir nuestro objetivo muchas veces tenemos que vencer muchos obstáculos. Bien lo sabe el opinólogo Juan Pablo Queraltó, que fue discriminado en los inicios de su carrera, nada más ni nada menos que, escuche bien, por ser moreno y de región. Según contó, alguien en su propio canal dijo que por su color de piel difícilmente llegaría a la televisión y mírelo ahora, feliz como una perdiz al ver cómo se cumplen sus objetivos. Cuando uno le realiza una acusación, yo creo que de ese calibre es porque tiene los pantalones para decir el nombre de la persona que lo hizo. Él no lo hizo porque esa persona todavía está en la televisión. Cabe destacar que este no ha sido el último caso de discriminación en la farándula. Fíjese que, aunque no lo crea, hay varias historias como esta. Luli, por ejemplo, también ha sufrido discriminación. Le han dicho que es hueca, tonta y para peor la molestaron supuestamente por ser una gorda lechona. Tanto así que la rubia participó en la campaña del gobierno en contra de la discriminación el año pasado. Otro que no se salvó de burlas y prejuicios fue Junior Playboy, quien fue titlado de flighte en muchas oportunidades. Me parece horrible la discriminación. Yo creo que la igualdad es uno de los conceptos y de las bases para la convivencia y que demuestra y que habla muy bien de los países desarrollados de alguna manera. Fanny Cuevas tampoco queda exenta de esta lista de discriminados. Es cosa de recordarla muchas veces que se habló mal de ella por sus antecedentes policiales pues tiene un amplio historial con la justicia que incluye hurto, receptación de objetos robados y maltrato a carabineros. Adriana Barrientos también fue discriminada en tierras trascendinas según ella por ser chilena pero muy en su estilo supo salir del paso. Y quien se mandó un buen chascarro fue el lagarto murdoch con un mal chiste que hizo sobre los judíos. La comunidad aludida expresó su malestar al respecto haciendo que murdoch se arrepintiera de su show. Por esta razón el lagarto hizo un video a modo de disculpas a todos los judíos por el chistecito bien mala onda que se mandó. Respecto al humor se pone bien complicada la cosa pues ya que tanto chiste hacia los homosexuales gorditos chicos flacos etcétera hacen que muchos se sientan identificados y de muy mala manera. ¿Cuál será el límite entre reírnos de nosotros mismos y llegar a la discriminación como algo gracioso? Es que desde ese punto de vista Jerko Puchento si que se ha pasado pues tanto así que Andrés Canioleff se sintió sumamente ofendido en una de sus rutinas a la cual consideró racista y homofóbica disfrazada de humor donde se habló de sus orígenes mapuches y su tendencia sexual. Otro personaje que ha sido discriminado en su vida es Pancho Saavedra por haber sufrido obesidad al igual que Pamela Leyva quien bajó 60 kilos tras sufrir este tipo de agresión por tener varios quiritos de más. Bueno, somos un país de muchos prejuicios y si indudablemente te es más difícil si no caes dentro de los prototipos normales de la belleza avanzar a lo mejor pero cuando hay mérito cuando hay profesionalismo y talento detrás se superan esos prejuicios. si es de aquellas personas que anda discriminando a la gente mejor piénselo dos veces y pónganse en los zapatos de aquella persona. Oiga, si a fin de cuentas nadie es perfecto para discriminar al del lado todos tenemos defectos que podrían ser usados en nuestra contra. Yo creo que el problema de la discriminación es un problema bastante asentado en nuestro país sobre todo con extranjeros y la televisión busca gente telegénica me acuerdo hace muchos años cuando Yolanda Montesinos se acuerdan de ella cuando hacía un antiguo canal con todo el show decía es telegénico o no es telegénico hay gente que se ve bien en la tele y hay gente que se ve mal y a la gente que no se ve bien le cuesta mucho más lógico porque esto es imagen. No queda más que preguntarnos ¿será nuestra farándula muy discriminadora o es algo que tenemos arraigado en nuestra sociedad? En sus propios gestos puede estar la respuesta. Ya está en el estudio para completar este fabuloso panel Complementar Mira, complementar para hacer todo La letra completó la letra A propósito de toda esta situación de verano donde los padres separados tienen que ver y decidir que en el fondo llegara a un buen acuerdo para que sea equitativa esta repartija de los hijos en vacaciones Oye, un agrado tenerte que Un agrado para mí estar con guaguito con tanta belleza Con guaguito es lo más importante Oye, tenemos hartas consultas de la calle porque tenemos hartas preguntas Y tenemos la primera para que estés muy atentos Esa es tu cámara Atención, Carlos Durán Mi ex pareja quiere llevar a nuestra hija al extranjero pero yo no le quiero dar permiso ¿Me puedo negar? Oh, qué mala Este es un clásico Un clásico Se puede negar se puede negar desde luego se puede negar y puede obstaculizar el viaje en buenas cuentas pero ante eso quien quiere viajar con los niños y no tiene la autorización del otro padre puede en caso de que haya negativa pedir autorización al tribunal O sea, tiene que hacer un ingreso al tribunal a través de un abogado con el patrocino de un abogado y solicitar la autorización para salir del país El tribunal rápidamente va a citar una audiencia que es un plazo breve ¿Y cuánto tiempo? Hay audiencias que son hasta cinco días después de que de hecho la presentación y se analizan los antecedentes del viaje O sea, por ejemplo tienes que presentar los pasajes de vuelta tienes que decir para qué vas porque el viaje en buenas cuentas puede que sea un aporte para el menor Y se analiza tal vez las razones que tiene la madre para negarse al pernado ¿Cuáles podrían ser unas razones válidas para que el tribunal diga no, ese niño no viaja con el padre al exterior? Por ejemplo que el niño tuviese algún problema de salud que requiriese a, no sé un cierto tratamiento un acento observante que lo hiciera más complicado Episodios de violencia pasada Episodios de violencia pasada en donde la madre por ejemplo presuma que si el niño viaja puede correr algún tipo de riesgo Puede no volver la alimentación El no volver Bueno, el no volver el gran temor que siempre está detrás de los viajes El otro día con Pamela que le estábamos preguntando sufrió una situación similar se los llevó de vacación a su hijo una chica que trabaja acá en Vigilante y nunca más vio a uno de sus hijos ¿Eso es posible? La verdad es que un caso el de ella creo que un caso bastante particular porque existen normas internacionales que están recogidas en la legislación chilena para solucionar ese tipo de efectos en Chile particularmente la Corporación de Asistencia Judicial es la encargada de tramitar estos procesos cuando hay hijos que salen al extranjero y que no son devueltos en los plazos que es el gran temor no es común no es común esto de que alguien se vaya con el hijo y se produzca una desconexión una desaparición una pregunta a la inversa también cuando una madre quiere llevarse a su hijo y el padre se niega ¿es el mismo ejercicio? El mismo procedimiento el mismo procedimiento o sea ir al tribunal solicitar la autorización para salir del país se va a hacer una audiencia y luego con esa audiencia se va a determinar y en la gran mayoría de los casos los tribunales dan la autorización eso hay que hay que constatar Oye y por ejemplo si la mamá lo que tiene es la mamá de este niño tiene por ejemplo rencillas con la nueva mujer de su pareja y es típico es típico porque sabes que una mamá de repente no confía en la nueva pareja de su ex pareja y dice sabes que la madrastra puede que me lo trate mal puede que me lo mechonee puede que se quiera vengar de mi a través de mi hijo y no se lo quiere dar claro es un motivo digo para que el tribunal rechace que a veces se maquilla con otros motivos pero a veces es el kit del asunto por así decirlo el tema de la pareja pero aquí hay que considerar que en la ley se establece el principio de corresponsabilidad donde ambos padres son responsables de igual forma de los hijos por lo tanto ese padre que viaja con ese hijo independientemente con quien viaje las parejas que hayan va bajo la responsabilidad del padre cuesta desprenderse de los hijos pero hay que pensar que un viaje puede ser algo muy bueno vamos a ir a la segunda pregunta querido Carlos Durán ahí Miriam nos comenta también si un papá no paga la pensión alimenticia ¿me puedo negar a darle permiso a mi hijo para salir de vacaciones con él? esa era tu pregunta mira justo esa era mi pregunta la verdad es que no no se puede no están unidas las cosas si no me da lucas yo igual tengo que dejarlo que vea no es una condicionante muchas madres o padres en el caso que sea pueden pensar de que sí hay un saldo pendiente por lo tanto no te llevas al niño y la verdad es que no son cosas completamente separadas la pensión de alimento contempla sus mecanismos para hacer efectivos los cobros de esa deuda y el condicionar el pago de la pensión a que el niño pueda viajar en buenas cuentas le está haciendo un daño al niño pero finalmente si el papá no paga la pensión es porque supuestamente no tiene dinero para pagar la pensión pero si tiene para viajar dinero para viajar ahí se produce una y con eso no puede poner un recurso para llegar no pagar la pensión puede que el padre quiera viajar porque son sus padres los que están invitando ponte tú nos vamos a una casa de veraneo pero con mi papá bueno pero cada quien resuelve su cosa el asunto es que el niño no puede ser utilizado como moneda de cambio si no me paras la pensión no te lo entrego pero la pensión también es en pro del niño no de la mamá oiga tú que eres guaguito te va a interesar esta pregunta la siguiente pregunta la tenemos a continuación desde la calle para Ticalo ¿tienen los abuelos derechos legales si los padres están separados de salir con sus nietos? ahí está la siguiente pregunta no me conteste al tiro queridísimo Carlos Durán vamos a una pausa comercial así de chica y regresamos con usted con usted y con Nidian aquí a Mujeres Fri ya venimos derechos legales si los padres están separados de salir con sus nietos gran pregunta porque los abuelos sufren quieren a sus nietos tienen derechos tienen derechos ¿qué tantos derechos tienen? fíjate que desde junio del 2013 o sea hace no tanto se explicitó en la ley que los niños tienen derecho a mantener con sus abuelos una relación directa y regular igual como si la mantuviesen con los padres el abuelo o la abuela puede ir donde la mamá o donde la persona que tiene la tuición del hijo a decirle que se lo entregue que se lo quiere llevar el fin de semana ¿qué pasa si la madre dice es que yo nunca me lleve bien con mi suegra y no me interesa yo prefiero que esté con mi mamá si hay controversia si no hay posibilidad de llegar a un acuerdo como dice Janine indirecto ahí hay que entrar a las normas generales o sea pedir una mediación primero porque en materia de mediación pre-obligatoria pasar por la mediación y si la mediación no fructifera el mismo proceso que con los padres lo mismo pasa a demandar y puede la mamá decir pucha yo me llevo bien con mis ex suegros me gusta que estén pero yo no me llevo bien con mi ex marido entonces si se llevan los abuelos al hijo van a ver a mi ex marido con el cual tengo problemas porque no sé pienso que hay violencia claro si hay una causal si hay una causal lo más probable es que un tribunal no autorice incluso la visita con los abuelos porque como dices tú puede ser una visita que esté pedida para triangular un tema complicado pero podrían ir los abuelos a visitarlo a su casa podrían sin llevárselo y el derecho ojo el derecho es de los menores no es de los abuelos no es el derecho del abuelo a chochear con los nietos es del niño de estar con sus abuelos de tener una relación con sus abuelos en qué momento el niño decide por sí mismo y dejamos de lado a los tribunales en qué momento a los 18 mayor de edad o antes la norma dice que depende del grado de madurez del niño y hay niños que pueden dar buenas opiniones porque la opinión de los niños son importantes tú puedes conversar con niños de 5 años que te pueden dar opiniones clarísimas y contundentes respecto a temas entonces es muy relativo cuando el niño decide porque depende de cada niño depende de lo que se pueda extraer tenemos otra pregunta si un papá está peleado con su hijo ¿el menor se puede negar a salir con él? ahí está pues básicamente lo mismo se puede negar para redondear digamos en esta pregunta esta pregunta yo creo que es un tema bastante complejo porque cuando se ha estipulado supongamos que está regulado que durante tal periodo los niños van a ir con el papá de vacaciones y llegado el momento mañana pasa el papá a buscarlo en la mañana y estoy enojado porque no me compré el Xbox o el Play 4 estoy enojado con mi papá pero si el niño se niega si el niño dice no quiero no quiero no quiero no quiero la verdad es que es una situación tremendamente compleja porque ahí es donde uno dice ¿qué hago? es difícil porque es angustiante para la mamá contra su voluntad y que se vaya con el berrinche y que el berrinche se le pasa en el camino y que el otro día a lo mejor se despierta donde va a estar y va a estar todo bien o si lo mando el niño va a estar mal va a estar sufriendo me va a estar mandando mensajes entonces ahí o sea finalmente el niño tiene decisión poder de decisión o son los padres siempre los que deciden a dónde viajan cómo, cuándo yo creo que es un error que todos los papás decidamos todo lo que tengan que hacer los hijos yo creo que lo principal que hay que pensar en ellos primero y después en nosotros así es y creo que es así hoy día para mí es mi punto de vista si usted fija hoy día quiénes son los reyes de las familias quiénes los niños pero en efecto si es una pataleta no, si una pataleta claro porque también el padre tiene derecho a estar con su hijo por supuesto y la madre si es que está establecido eso en un régimen comunicacional por un tribunal por un acuerdo por una sentencia y la madre decide dada esta situación no enviar al niño después va a tener que dar cuenta al tribunal de qué pasó explicar el porqué claro explicar el porqué porque en buenas cuentas tú le estás privando el derecho a estar con su padre exactamente siempre la perspectiva y la mirada tiene que estar desde el niño tenemos otra pregunta aquí va atención si a mi hija de cuatro años no le gusta alojar fuera de la casa porque es muy regalona ¿es motivo suficiente para que mi niña no vaya de vacaciones con mi ex? un clásico es un poco similar a lo anterior un poco ¿qué pasa con el niño que en el momento de la decisión final dice no quiero ir le respeto esa decisión no se la respeto pasa un poquito por su voluntad apostando a que en unos pocos días en unas pocas horas la situación se va a normalizar y al final va a ser beneficioso ¿qué aconsejas tú? yo creo que el consejo es siempre bueno si hay una regulación cumplir con la regulación y si no el criterio yo confío plenamente en el criterio de las madres yo creo que las madres saben perfectamente que es bueno para sus hijos que es malo y hasta donde les puede beneficiar o no beneficiar que es muy cierto lo que dice Nidia en el fondo las madres piensan en ella ya yo me organicé para estos dos este mes irme a otro lado y ya estoy organizada y eso es totalmente justo y válido por supuesto esa es la idea también de regular de que las madres puedan hacer sus actividades tengo una pregunta última pregunta son tres meses de vacaciones ¿cómo se tiene que repatir? mi timote no por lo general se fija el estándar que fijan los tribunales estoy hablando ya como en pleito digamos son dos semanas en verano y una semana en invierno ese es como el estándar que se fija hoy en día si se llevan bien entre las parejas separadas eso sería lo ideal para los niños y para la misma mamá el mismo papá eso sería lo ideal la paz que la paz y que se separaran de una buena forma pensando más bien por los hijos es el ideal y la ley no en uno mismo y la ley apunta linda y insulina la ley apunta los acuerdos gracias bueno la misa ha terminado se puede ir en paz señor Carlos Durán nos ha quedado súper claro todos los detalles cualquier cosa lo hago invitar de nuevo podemos invitarlo también al happy hour no es necesario cualquier cosa Carlito ah Carlito muchas gracias un aplauso un aplauso le hacemos un queque semanal a Carlos Durán le hacemos un queque semanal a Carlos Durán yo tengo que venir todos los días cualquier sospecha sobre discusión y problema de este orden por favor con Carlos Durán al programa gracias mi querido oye ustedes en casa amigos no se olviden de arrebatar su día con una excelente conversación por supuesto conversación entre amigos porque conversación porque es lo que usted puede encontrar en así somos entretenso sin solidad misterio sin solidad son los condimentos perfectos para tomarse el trasnoche es verdad y refrescando la pantalla con nueva escenografía y en nuestra nueva casa así somos de lunes a viernes después de mentiras verdaderas aquí en las pantallas de la red oigan chicos los voy a invitar a que levanten sus pompas del asiento porque llegó el momento de entrenarlas y ejercitarlas y para eso nos acompaña Cristian Javier es instructor de NLV Heart Candy Fitness bienvenido y sin gracia Madonna usted directa nos ha traído de Heart Candy que está ahí en el Parque Laucano en la cúpula central oye tenemos un problema de pompas acá y necesitamos endurecerla necesitamos levantarla y sabemos chicos que con estas pelotas de pilates que cuestan cinco mil pesos en el supermercado usted se la compra y con la ayuda de quien guaguito guaguito también ahí tiene guaguito él es el jefe y nos va a indicar que es lo que tenemos que hacer ya a ver vamos a hacer trabajo especialmente para el glúteo para las mujeres que están en casa dale esto es a ver como vamos a empezar vamos a partir con lo más es cómodo vamos a partir con un ejercicio quiero que se pongan así que mantengan el equilibrio que hay que guaguito te afirman la pelota tranquilo a quien le va a firmar la pelota a la chica que vamos a empezar a trabajar acá glúteos cuádriceps y los músculos estabilizadores de la columna ya al momento de bajar ahí y ahora bajan ahí y arriba esto es más fácil sin tacones oiga para la gente que está y esto no es muy alta ahí estamos haciendo ejercicios para el potillo un poco más adelante ok entonces apoyo un pie sobre la pelota y en la otra pierna en el piso en el piso y ahí baja yo no puedo hacer un poquito más adelante a ver esto más atrás desde acá el ejercicio se ve perfecto ahí ahí y subo estas pelotas uno las puede encontrar en el supermercado en el supermercado pásame esa que es más chiquitita sí ok 5.000 pesos más o menos cuestan esas pelotitas y las compramos en el supermercado hay de todos los colores ok ¿qué estamos trabajando aquí Cristian? aquí estamos trabajando glúteos la yanile es que pierdo aquí el equilibrio es el tema el equilibrio es muy importante para los músculos estabilizadores que yo que estamos trabajando también yanile está buscando el equilibrio espiritual en este momento ay sí no lo encuentro ahora baja ahí baja ajá suéltame guaguito ¿segura? déjala ella sabe deja suéltala baja ya le sacó la ruedita a la bicicleta ahí ahora sube pero tiene el canastito de la bicicleta ajá ahí baja y subo y ahí que estoy trabajando el cuadricep que es la parte del muslo los glúteos los bíceos ya al mantener el equilibrio y la cabeza todos los estabilizadores del tronco ajá ya y efectivamente esto sirve hay que hacer cuantas series ojalá entre 15 a 20 repeticiones unas 3 veces por pierna ya perfecta vamos a cambiar la pierna a ver si me salgas ajá después para otra parte la dueña de casa que puede hacer un ejercicio fácil a ver a ver toma el balón ya ya para trabajar la parte baja de la espalda los glúteos con los músculos femorales igual no necesito pero lo voy a hacer parte y bajan con la espalda derecha sin flectar las piernas y suben derecho y ahí contraen glúteos este es el famoso peso muerto el famoso peso muerto mide muy bien con el ejercicio es importante que lo haga mira mira para otro lado guaguito guaguito está inferiño en esa posición yo acá quedo bien que lo haga del lado de lado muy importante que quede bien de lado a la cámara bueno a las 8 cámaras ahí eso ahí espalda derecha y bajamos una consulta a las rodillas a qué altura tiene que estar sobre los hombros estaba perfecto en los hombros los hombros es como sacando la cola sacando la cola por ningún motivo por ningún motivo encorvarse sino que siempre parando la cola y arriba ya esto lo pueden hacer personas que tienen lesiones en columna de colio sigan siempre y cuando sean ojalá por algún profesional no hay llegar y hacer los ejercicios el peso muerto además que es como bajar y subir pero derecha pero derecha no encorvando no encorvando la columna eso es ahí y ahí cuántas repeticiones y cuántas series ojalá cuatro series de 12 a 20 movimientos cuatro series de 12 repeticiones todos los días podríamos hacer eso ojalá tres veces a la semana como mínimo va a empezar viendo tele mujeres primero ¿dónde debo sentir el dolorcito? el dolor no es dolor el trabajo se siente en la parte posterior de la pierna y la parte baja de la espalda perfecto y las mujeres que les interesa mucho bajar la guatita que sobre que todo ah eso fue otro día que estamos en verano ¿qué hay que hacer? ¿qué pasa? con todos los ejercicios que estamos acá con todos los ejercicios que hagamos con el balón todos estamos trabajando el core que se llama que es toda la parte del centro o sea esto de ponerte atrás hay que tener que aguantar a dormir promeniales oye Christian es personal trainer del gimnasio de Madonna Heart Candy así que allá vamos a ir por supuesto para que nos entrenes ahí de forma extra personal gracias por estos datos página está la página de HeartCandy.cl y como se llama esto ahí se pueden meter ver todas las clases y ir al club oye mi profe de baile en el Energy 2.0 Christian te mando un beso feliz cumpleaños te quiero mucho yo te mando un beso Nidia nosotros chicas les tengo invitaciones para que vayan durante una semana al gimnasio buenísimo muchísimo oye y esta la podemos regalar a la gente la pueden regalar a la gente a la gente que llame y tienen invitaciones oye las primeras seis personas que escriban a mujeres primero yo quiero ser como Madonna gracias Christian gracias Nidia un beso que hay buen interés un beso un beso un beso a la Angie un beso 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 Gracias por ver el video.